Hola a todos, hoy toca iniciar repaso a una nueva saga de las que son mis favoritas Hoy empezamos a repasar la serie Mortal Kombat Si ya habéis estado siguiendo habitualmente el canal, visteis que estamos repasando la serie Resident Evil Primero empezamos con los modernos y luego nos fuimos para atrás, hay uno, dos y demás Y la semana pasada empezamos con Sonic, ¿vale? Bueno, pues con Sonic 1, iremos también con toda la saga Sonic Bueno, pues vamos a hacer lo mismo también con Mortal Kombat También os lo habéis pedido algunos, pues bueno, vamos a hacerlo con las tres al mismo tiempo Originalmente esta semana íbamos a subir el vídeo de Mega Drive De la encuesta que salió y demás, pero lo subiremos más adelante, ¿vale? De hecho no sé si se subirá la semana que viene, posiblemente sea ya la siguiente Pero lo tendréis tarde o temprano, por eso no os preocupéis Pero vamos, que lo dejamos un momentito ahí apartado por cuestiones técnicas As está aquí, ahí como siempre Hola Dirigiendo Saluda a la gente y todo eso Hola gente Y hablando de saludar, ¿no hay saludos hoy ni hay nada? No, no hay nada Nada especial No hay saludos, pero sí hay agradecimientos Porque el otro día nos llegaba esta cosita de aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? Pues la edición con caja metálica del Resident Evil 4 Que nos la envió nuestro compañero de agnosilla del canal Llamada Narra86 Que le mandamos un gran saludo y un abrazo Y muchísimas gracias por habernos enviado esta joyita Aprovechar a enseñaros un momentillo rápido ¿Eh? Como veis Trae el manual y luego trae una guía aquí Todo muy chulo Esta edición Por lo que yo he visto por ahí no salió aquí en España Salió en algunos países europeos como en Reino Unido De hecho este es el de Reino Unido Y en Italia también he visto por ahí versiones Pero en español no lo he visto Si alguien sabe si está español esta edición Pues mira, que me lo diga y aproveche Pues además tengo amigos coleccionistas de Play 2 Que ya me han preguntado Oye, pero eso yo no lo había visto nunca ¿Ha salido por aquí? Pues bueno Vamos a ver si alguien lo sabe Pero vamos Aquí está Muchas gracias por el regalito Y aquí lo dejamos Ya pasan a la colección Próximos vídeos que enseñemos Cositas de Resident Evil Pues saldrá esta joya con las demás Y de verdad Muchas gracias por mandarnos el juego ¿Verdad? Gracias tú también También, gracias Bueno ¿Algo más que tratar antes? Creo que no Bueno Pues hoy vamos a hablar entonces de Mortal Kombat Del primer Mortal Kombat De él Si ya habéis visto vídeos de colecciones y demás Pues tengo todas las versiones que salieron Excepto evidentemente el arcade No tengo el arcade Aunque tengo recopilatorios y ediciones y tal Que incluyen el arcade Y tampoco tengo el de PC El de PC lo conozco No sé cómo funciona y tal Pero no lo tengo físicamente Ponte a buscar hoy en día el de PC Pero bueno Lo que sí tengo por aquí Vamos a ir enseñándoos Versiones Voy a sacar este primero Que luego no me diga nadie ¿Y qué sacas primero el de Mega Drive? No Voy a sacar este primero Por un sencillo motivo Porque este fue mi primer Mortal Kombat Uno de Mega Drive Yo conocí la saga cuando salió Cuando salió el boom Llegó el arcade Pues te lo hablaban en revistas y demás Y luego que se denunciaban que iba a salir para consolas Fue tremendo aquello O sea Portadas en revistas Pósters Reportajes enteros Hablando del arcade De las versiones que estaban para llegar Entonces Yo Juegos de lucha Tampoco es que haya sido especialmente nunca de ellos Es curioso Soy fan de Mortal Kombat desde el primero Pero yo ya lo he dicho muchas veces Yo es que juegos de lucha Títulos muy concretos Normalmente no soy muy del Muy habitual del género Pero este me llamaba la atención Es un juego que me llamaba la atención Y El arcade Aquí por aquí yo no lo veí mucho O sea Yo vi lo que se veía Hablaba de revistas y tal Pero cuando salió en consolas Que fue ya cuando De verdad dio el pelotazo Mi vecino Se compró la versión de Game Gear Mira Ya que estamos la voy a sacar Por aquí Este que tengo aquí El de Game Gear ¿Vale? Salió a la vez en En Mega Drive Game Gear Super Nintendo Y Master System ¿Vale? Pues este es el que tenía mi vecino Yo la verdad no sé como lo consiguió Porque lo consiguió muy rápido Y solo tenía cartucho Mi vecino era muy de Sacar cosas de sitios extraños ¿Vale? Pero bueno Allí nos pasábamos las Nos pasábamos las Las noches de verano Creo que fue en verano Puedes decirlo claramente Tu vecino era el matón del barrio Le robaba todo a todo el mundo Una cosa Una especie de Nelson de los Simpsons Pero bueno Sí No sé de dónde lo sacaría Pero allí Me acuerdo Durante ese año Los primeros meses Y aquel Primer verano Por las noches Jugando a la Game Gear En el patio Con el Mortal Kombat 1 Yo flipaba Qué choco más chulo No sé qué tal Y Ya hacía unos meses Que había salido El de Mega Drive Pero Pues me lo compré Tenía el Mega Drive Y dije Oye pues mira Si el de Game Gear está bien Oye el de Mega Drive Estará mucho mejor Así que fue a mi tienda De barrio habitual Vi que tenían uno allí Ya usado Pero De algún buen precio Y se vino para casa Y Y fue tremendo O sea este mismo amigo y yo Cuando vio el de Mega Drive Por supuesto Ya no quería Jugar mucho al de Game Gear Entonces quería que Jugáramos al de Mega Drive Para llevar a yo Porque vivíamos en el mismo patio Entonces Me llevaba la consola a su casa O sea venía a la mía En los meses siguientes Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat O sea para que os hagáis una idea Hay que entender que entonces Pues no era como ahora Que tienes internet Y dices Bueno ¿Cómo se hace esto en un juego? Pues haces así con Google Pa pum Ves un vídeo en Youtube O cualquier cosa Y ves como se hace Los fatalities de este juego Los sacamos nosotros Nosotros mismos A base de probar combinaciones Es decir De dejarnos ganar Rápido Prueba esto A ver Prueba esto A ver Pa 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 Muchas veces Yo solo En casa A base de probar cosas O me venía él Y me decía Mira Me ha dicho este Que haciendo esto sale Y diría Pues mira Pues no sale Pero te ponías a partir de ahí A tirar del hilo Y dices Ah mira Pues así sí que se hace De hecho Solo nos quedó un fatality Por sacar Que fue el de Keino Y nos lo dijeron Pero la combinación No era exactamente la misma Y la tuvimos que sacar nosotros también Y además Creo que el primer fatality Que me salió Fue el de Scorpion Que casualmente es Mi personaje favorito Era facilito Era bloquear Y darle dos veces arriba Con aquello Con sujetar el mando Y darle a todo Prácticamente Pues te podía salir Luego Había veces que te salían No sabías que habías hecho Y tenías que intentar Repasar Tus pasos Es decir A ver que puñetas he pulsado Para que saliera Ingeniería inversa Sí Retroingeniería para Yo le daba Estos botones Así Y tenías que andar Calculando Y decir Bueno pues le he dado Para acá Para allá Para más allá Pues eso sacamos Los siete fatalities Cada uno Por cada personaje Del juego en sí Pues Que os voy a contar De lo que es el fenómeno Es decir Mortal Kombat Sigue ahí por algo Y es que ese Primer momento Ese primer arranque Fue espectacular Alguien dice No es que Mortal Kombat Vendió Y se hizo popular Por el tema de la violencia Y de la sangre Y cosas así Bueno esto es como Los que dicen Que Dizor Alive Vende por Por las tías En medio en pelotas Y cosas así A ver Ayuda Pero no es lo único Que tiene Le da un empuje Claro Pero El juego tiene Bastantes más cosas Entonces en la época La gente se acercaba A Mortal Kombat Por esta polémica Ay yo quiero ver Sol Fatality Esas cosas y demás A ver si es verdad Que es tan violento Como dicen El juego Era el juego Que tus padres No querían que jugases ¿No? Ni los padres Ni las asociaciones de padres Ni nadie quería que los jugases Entonces lo que hacía Es que los niños Quisieran jugarlo más todavía Es un efecto extraño Pero pasa Sigue pasando hoy en día Por eso es que Sigue siendo el juego Favorito de los niños Bueno lo que pasa Es que muchos padres Se los compran a los niños Ya Pero bueno Ese es otro tema Ese es otro tema Pero bueno Era lo que no querían Que vieras Entonces pues Todos los niños Ya fuera a buscarse En el arcade En el barrio O mira Florianito tiene el de super Vamos a su casa A verlo A ver como se matan Los muñecos A ver que quieren escondernos Entonces la gente Venía atraída por eso Pero Ese era el reclamo Pero cuando llegabas Te encontrabas Mucho más Te encontrabas En lo que es el juego Un concepto El juego de lucha Es muy parecido a Street Fighter Es decir No hay nada que esconder aquí Porque los propios desarrolladores Lo han dicho Mil veces Que se basaron en Street Fighter O sea Es que es evidente Dijeron ellos Pues lo que querían Era hacer una alternativa Street Fighter Para los arcades A ellos les gusta Street Fighter Y dijeron Bueno pues Vamos a ver si podemos Hacer algo ¿No? Con otra temática Otra historia Otra lo que sea El concepto original Era el de hacer Un juego de lucha Con el señor Jean-Claude Van Damme Como protagonista Si, si Jean-Claude Van Damme De ahí viene Lo de utilizar La captura de movimientos Y utilizar actores reales Para representarlos En el juego Que eso se lo basaron En el Pit Fighter El Pit Fighter Ya utilizaba Estas técnicas De captura de movimientos Que básicamente Era filmar a un actor Haciendo los movimientos Y luego de cada fotograma De la filmación Recortabas El personaje Y ahí Con eso hacías el sprite O sea Tenía un Un trabajo laborioso ¿No? Recortando cada Cada personaje Pero curiosamente Era un proceso De desarrollo Más rápido Que el que tenía El juego habitualmente Porque no tenías Que andar dibujándolo Entonces Por ejemplo Edwin ha dicho Muchas veces Que el primer Mortal Kombat Fue un proyecto Muy rápido Lo hicieron en muy poco tiempo Apenas eran cuatro personas Cuatro personas Que de ellas Tres siguen En el equipo Y en día Lo único que se fue Fueño Tobías Pero bueno Sigue por ahí Haciendo sus cosas De vez en cuando Incluso colabora Con la saga Y bueno Ellos Propusieron esto Hacer un juego Con Jacob Van Damme Como protagonista Que no es el único Si ¿Tú has visto Golpe en la pequeña china? Sí ¿Por qué? ¿Te acuerdas del chino Que baja con los rayos? No, no Sí, claro Sí El juego estaba La cronografía del juego Estaba basada En muchas películas así De hecho Principalmente En contacto sangriento ¿Vale? Que se llama Creo que en América Se llama Bloodsport El nombre original Si veis esa película Vais a decir Esto es más La película de Mortal Kombat Que la película de Mortal Kombat O sea Es increíble Son las peripecias De Johnny Cage Matando gente Por ahí En combates Raros O sea Está claramente Basado en eso Lo que querían Era hacer un juego Que recordara Por ejemplo Esa película Lo que pasa Que Jean-Claude Van Damme Se dice Que se lesionó Quiero suponer Que es verdad Que no puso Una cosa Lo que fuera Bueno Dice que se le hubiera Una lesión Porque tenía una agenda Muy apretada En aquel entonces Y fue descartando cosas Dando prioridad a otra Y una de ellas Fue el juego Entonces Cuando hicieron el juego Porque siguieron adelante Con el proyecto Dijeron Bueno pues vamos A prescindir de Jean-Claude Van Damme Contratamos a otros actores Y hacemos los personajes Del juego Y los restos De Jean-Claude Van Damme En el juego Quedaron como Johnny Cage Si os fijáis Las iniciales Son las mismas JC Jean-Claude Johnny Cage Por eso Johnny Cage Es un actor De películas De artes marciales O sea Digamos que son Los restos De Van Damme En el juego En cierto modo El protagonista Del juego Aunque luego Acabo siendo Lucan Se considera Que es Lucan El protagonista Del juego En cierto modo El protagonista Era Johnny Cage O pretendían Que fuera Johnny Cage De hecho En el arcade En la máquina En los paneles laterales Sale Johnny Cage Dando así una patada Así hacia abajo O sea Para que Te hagas una idea Hoy en día Tendemos a Johnny Cage Pues No sé En los últimos juegos Le han dado más profundidad En la trama Y le han dado un papel Bastante más protagonista Johnny Cage es la hostia Pero durante años Hemos tenido Que Johnny Cage Era el El graciosete del grupo Que estaba por allí Que el prota El que salvaba El día Era Lucan Pero fíjate Lo que son las cosas Bueno En lo que es El desarrollo Dijeron Bueno pues No nos vamos a limitar Solo A hacer un Street Fighter Con sangre Y actores digitalizados Que es lo que Para mucha gente Que no conoce Mortal Kombat Realmente Es lo que ve Dicen Que no me atrae Porque yo lo único Que veo Es que tiene La gracia de la sangre Y tal Y no sé qué Yo garantizo Que si hubiera sido Por eso Yo no habría Acabado siendo Fan de la saga Es así O sea A Mortal Kombat Ya digo Te acercabas Por la polémica esta Pero el que se quedaba Y se hacía fan Era por otras cosas El juego en sí Era muy sencillito Muy sencillito Todos los personajes Se controlaban igual No pasaba como Con Street Fighter Que tenías que aprender Cada golpe De cada un y tal Era Todos los golpes básicos O sea Una vez que tú aprendías Los golpes básicos Del juego Podías jugar Con cualquier luchador Y luego La gracia estaba En aprender las magias De cada uno Y hacerlas Magias que además Salían muy facilito Y luego una vez Que te habías aprendido Las magias A buscar los fatales A ver Quien encontraba Los fatalities Te los chivaba a alguien Si los encontrabas tú Por ahí Y alucinar Viéndolos Es donde estaba La gracia del juego Con esa accesibilidad Una mayor accesibilidad Mucha gente Que no era habitual De los juegos de lucha Se sentía atraído por esto A ti te gusta Por ejemplo eso A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Pero no tanto Por la jugabilidad De hecho La jugabilidad De Mortal Kombat De los antiguos De los antiguos De los actuales No Pero de los antiguos Sobre todo En su momento A mí me parecía Bastante tosca No me terminaba De convencer Era más fluido Y más agradable Que otros juegos Por los sprites digitalizados Sí Bueno Le pasa un poco Como a Killer Instinct Sí A Killer Instinct También le pasa A mí De por sí La estética Los sprites digitalizados No me gusta nada Eso le pasa A mucha gente Me parece que Envejeció fatal Y en su momento Cuando no había Envejecido fatal También decía Vale sí es realista Pero se ve feo No me gustaba Lo que es la jugabilidad En sí Digo bueno No está mal Pero Le falta Un poquito de fluidez Es como Un poco robótico Pero lo que me gustaba mucho Era La ambientación Los monstruos La historia Por así decirlo Eso sí Bueno tenía esa ventaja Que era accesible Para todo el mundo O sea No era difícil Aprender a jugar No No era difícil Aprender a jugar Es lo bueno que tenía No era como Street Fighter Que tenías que andar Oye ¿Cómo has hecho esa magia? Pues hace así Joder Pues no me sale A ver Vamos ahí a las claras Tanto Street Fighter Como Mortal Kombat Como a todos En su día Todos jugábamos De la misma manera Ya Aporreando los botones Bla 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 Bueno Punto Tú Tú sabemos que jugabas Y dándole a todos los botones Aporreándole Después aprendes a jugar Pero en su momento Todo lo que jugaba Jugaba así Ya Que a lo mejor Que a lo mejor Luego alguno era Un poco más refinado Y aprendía Pero las primeras veces Tú cogías el mando Lo saltaba Te movías para todos lados Y le daba todos los botones Sin saber lo que estaba haciendo Y ya mira He hecho algo Ya está Eso es así Como todos los niños Los niños juegan así Como todo Lo que sí introdujo Fue el tema del botón de bloquear Que a los que son habituales De otros juegos de lucha No les gusta Pues les gusta bloquear Reculando Dándole para atrás Pero yo sinceramente Lo prefiero Porque te da una ventaja De En lo que es el juego Que no la tienes De otra forma Pasa algo curioso Y es que en el En el Injustice Cuando salió el Injustice Que es de los mismos De los creadores De Mortal Kombat El primer Injustice Claro Ahora viene el segundo Metieron este bloqueo De reculada Es decir Dándole para atrás Después de años De gente quejándole ¿Cómo bloquear un botón? Es que sí Una sella de identidad En todo lo Mortal Kombat O sea No puedes cambiar eso Pero dijeron Bueno pues aquí Vamos a meter esto A ver si así A la gente No sé Deja de protestar Y lo metieron Cosa que yo personalmente Digo Oye Cada cosa en cada cosa Si yo juego Un Street Fighter Y me tengo que adaptar A bloquear Dándole para atrás El que juega Un Mortal Kombat O un juego De los de Mortal Kombat Que se adapte Y bloquee con un botoncito ¿Vale? Pero pasó algo curioso Y es que Metieron a Scorpion En el juego Y el clásico golpe De teletransporte De Scorpion Era Era demencial Porque claro Tú ten en cuenta Que al cambiar Al hacer el ataque Sales por un lado Y atacas por el otro Por sorpresa Por la espalda Entonces Si tú estás alejándote Del rival Para bloquear el ataque En el momento Que el otro sale Por detrás No estás alejándote O sea Estás yendo hacia él Entonces no bloqueas El golpe Tienes que cambiar Muy rápido de dirección Para conseguir bloquearlo Y lo que pasaba Es que el ataque De teletransporte De Scorpion Era bastante cheto Básicamente Pero eso es por lo que yo digo O sea Tú en Mortal Kombat Dejas apretado El botón de bloqueo Y por mucho Que el que maneja Scorpion Se teletransporte Cuando sale por el otro lado Lo estás bloqueando Ya de por sí Eso te da También se usaba Por ejemplo El botón de bloqueo Para las combinaciones Yo lo uso mucho Es una técnica Digamos avanzada Que por ejemplo Pues en otros juegos de lucha A no ser que tengan Un botón con un bloqueo No sé si se puede hacer Pero vamos Yo solo lo hago Lo en Mortal Kombat Que es Introducir la combinación Mientras bloqueas Vale Yo aquí os estoy revelando Uno de mis pequeños secretos De cuando juego Luego lo usará la gente Contra mí O lo que sea Pero vamos A mí esto me ha venido muy bien En su día jugando Porque al sujetar el bloqueo El personaje no se mueve Entonces tú Si uno con un ataque Que sea por ejemplo Izquierda Derecha Arriba Abajo Y un botón Pues tú metes la secuencia Mientras estás bloqueando Izquierda Derecha Arriba Abajo Sueltas el bloqueo Le das al botón Y haces la magia Entonces evitas Que el otro te vea Lo que estás haciendo ¿Vale? Porque Si tú ves Si tú ves Luchando contra su cero Y ves que se está agachando Y haciendo así Dices Me está intentando Tirar la bola de hielo Hasta que le sale ¿Vale? Hombre Quien ya sabe jugar Pues lo hace sin que se Intenta hacerlo Sin que se denote Pero Con esto del bloqueo Podías esconderlo Es decir Tú podía parecer Que estabas Protegiéndote Para un posible golpe Un posible golpe Y al mismo tiempo Estabas preparando la magia Eso creo que no te lo he contado A ti No Si yo juego por renta botones Da igual Ya Pero es una de esas técnicas avanzadas Que dejaba O con Scorpion Tú en cuanto veas que un Scorpion Empieza a hacer así Para atrás Dices Me quieres tirar el arpón Que te veo Que te veo Que me lo quieres tirar Entonces ya Eso es lo que tanto se dice De que los juegos de lucha No se juegan tanto Golpeando Sino con la mente Si Y habla mucho de eso De hecho Yo los Mortal Kombat En su día Me desarrollaba Estrategias bastante Bastante avanzadas Es decir Jugaba psicológicamente Con rival Yo cuando aprendí A jugar al juego Ya bien No había quien me ganara En los primeros años Yo lo que hacía Era jugar Pues ponía otro mando Ahí Y le daba De leches Para aprenderme Las magias Y los combos Y esas cosas Entonces luego Te venía alguien Que sabía jugar Y barría el suelo contigo Y dices Bueno pues si yo me paso El juego Me he cargado la consola Que es más puñetera Porque este me gana Porque sabe parar los golpes Sabe hacer otras cosas Está mejor preparado Pero A partir de cierto momento A partir de eso Dije Bueno pues Vamos a empezar a desarrollar Otros tipos de técnicas Ya empecé a jugar De otra forma Aprendí también A defenderme Y a jugar mucho Con la estrategia Y mentalmente Evidentemente Pues esas cosas No las voy a decir Pero esta por ejemplo Del bloqueo Es una de ellas Pero vamos Yo hoy en día Yo no juego competitivo Nunca he jugado competitivo Y online nadie O sea Me venga alguien Y me diga No Pásame tu Y de online Para jugar online Al tal No Yo hace mucho Que no juego En plan competitivo Y en su día Por lo que hacía Era jugar Con quien viniera Del barrio Oye que yo voy a jugar contigo Vale Fregaba con el suelo Con él Unas tres o cuatro veces Y se daba Por satisfecho Y ya está Pero jugaba mucho Con la psicología Por ejemplo Hacer creer al rival Que vas a hacer Lo que no vas a hacer Esto que decía Antes de las magias Por ejemplo Hacer los movimientos Que le hagan pensar Al otro Diciendo Mira Este está Intentando hacer esta magia Y no le sale Que malo es Porque no es capaz De hacérmela la primera Y tú dices Si yo lo que quiero Es que tú pienses Que te voy a tirar esta magia Y mientras tú estás pensando Que te voy a tirar esta magia Te hago por detrás ¡Plas! Y te pillo desprevenido Y funcionaba Funcionaba bastante bien ¿Verdad? Sí, sí Bueno A ti te lo he intentado Alguna vez Pero como tú Juegas aporreando botones ¿Para qué? Si me vas a ganar Igualmente Pues bueno La verdad que vi Que estas cosas funcionaban Y Pues lo fui desarrollando Ya digo Ya en el primer Mortal Kombat Se permitía mucho Hacer estas cosas Por supuesto Luego fueron mejorando La fórmula Fueron mejorando La jugabilidad Y las cosas Y Pues ya permitía otras cosas ¿No? Más complejas Pero bueno Yo lo que le noto Al Mortal Kombat 1 Referente a sus sagas Que es distinto Bastante distinto a los demás En ambientación Y estética Todos son distintos Sí, ya sé que todos Son distintos entre ellos Pero que eso le pasa Pero que Es como Eso le pasa a los Mortal Kombat Son unos muy diferentes A Sonic 2 y a Sonic 3 Eso creo que te estoy diciendo Eso le pasa a los Mortal Kombat Le pasa a los Sonic Le pasa a los Resident Le pasa a todos Porque casi todos los juegos Le pasa que son muy distintos Entre sí Tienen similitudes Es como si fuera un capítulo piloto Lo veo más realista Más A ver El resto de la saga Mortal Kombat Es muy Muy cómic Muy monstruo Muy infierno Muy tal Pero el primer Mortal Kombat Aunque tiene también Su dosis de eso Tiene oro y tal Es más Porque fueron ampliando La mitología Pero vamos Es más contactos sangrientos Más Sí, torneo de artes marciales Torneo de artes marciales Normal De la tierra normal Aunque haya algunos personajes No, pero Es otra cosa Porque hay quien se cree Que esto era así Dicen Bueno, pues es que antes Era un torneillo normal Ahí de gente normal Y luego empezaron a aparecer Ahí monstruos Y cosas así Hombre, Goro Muy normal no era Pero vamos En la trama del juego Que tiene y bastante Que es a lo que iba antes Te explican bien Que las cosas No son lo que parece Entonces Yo como contaba antes Una de las cosas Que te hace quedarte En Mortal Kombat O sea, lo que me ha hecho A mí hacerme fan De Mortal Kombat No ha sido Ni siquiera el propio juego Ha sido Sus personajes Y su universo O sea Fijad lo que os digo A mí mañana Me pueden sacar Un Mortal Kombat De tenis Yo que sé De cualquier otra cosa Y Me interesará Porque lo que me El eje principal Para mí del juego Son los personajes Y su universo Su historia Pero luego te sacan Un Mortal Kombat Sin ninguno de los personajes Y sin nada ¿Te interesa? No, evidentemente Un caso Resident 7 No, un juego Que solo se llame Mortal Kombat Y no tenga nada que ver Y luego sea un Virtua Fighter Y no haya personajes De Mortal Kombat De historia de Mortal Kombat Y nada de eso No 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 O sea Es que no Pero vamos Que lo que te quedas Es eso Es con la trama Con el juego Salió un cómic Que se vendía En el propio arcade En el propio arcade Entre las pantallas De demostración Y demás Salía un Un anuncio Con un teléfono Para que llamaras Y pidieras el cómic Y Este cómic Lo hizo John Tobias El co-creador De Mortal Kombat Junto con Con Ed Boone Era dibujante de cómics Ya de antes Se hizo incluso cómics De los cazafantasmas En En los Tiempos anteriores Estos de los New Ghostbusters Sabes que había la serie Pues él hacía cómics De estos también Trabajó en DC ¿No? Yo recuerdo si era en DC O en Dark Horse Era dibujante de cómics De antes Pero yo creo que En tiempos recientes Se ha trabajado con alguna Alguna de estas De cómics También Bueno El cómic del Mortal Kombat Versus DC es de él Hay un cómic oficial Cuando salió Mortal Kombat Versus DC Universe Y lo hizo él Y dibuja como Dios O sea Todos Cuando Cuando cogéis los No recuerdo Si en el 1 Vamos a ver Acordáis los dibujillos De los personajes Creo que en el 1 no Pero en el 2 Si venían En el 2 Los que son los dibujillos De los personajes Y demás Que estaban sacados del cómic Todos esos eran De John Tobias En el 1 parece que no metieron Ninguno No sé si en alguna versión De otro Pero vamos en el 2 Si Entonces se los hacía Ya digo que el equipo Era muy reducido Eran John Tobias y Ed Boon Como programadores Líder Luego se encargaban También del diseño Luego estaba John Vogel Que junto con Tobias Se encargaba de la historia Y de los personajes John Vogel se sigue encargando Hoy en día De la historia Ya digo que el único Que no está en el equipo Pues John Tobias Y en sonido Estaba Dan Forden Nuestro amigo El Toasty Pues estaba ya ahí También Entonces Eran prácticamente 4 Los actores Que filmaron Y algún compañero Más que les Estaba ayudándoles Como el que sugirió El nombre de Mortal Kombat Que no fue idea De ninguno de estos 4 Se lo sugirieron Ellos tenían ahí Unas series de nombres Y alguien propuso Pues ¿Por qué no lo llamáis Mortal Kombat? Con C Y yo me dijeron Oye pues si lo ponemos Con K Queda como más No sé Más anarca ¿Eh? Más anarca No No se entiende Esas cosas No se entiende Como aquí No sé Sonaba como más Más fuerza Y tal Y les gustó como sonaba Y las iniciales MK Que luego se ha apoderado El Mario Kart de ellas No sé por qué A los Mario Kart Hoy en día Se les llama MK Me hacen la pizza Un lío Sí Me pasa lo mismo Con Assassin's Creed Y Animal Crossing Ya Me pasa lo mismo Pues bueno Mario Kart siempre se llama Mario Kart Y a la edad de la gente Pues llamaron Mario Kart MK Y a mí me vuelven loco Porque los MK 1, 2, 3 Lo que sea Siempre han sido Los Mortal Kombat Pero bueno Pues eso Y Y ya digo Que se curraron Una trama bastante profunda Es decir Los personajes Los desarrollaron Mucho Mucho O sea Tobias se encargó De crear estos personajes Ya digo Prácticamente personajes De un cómic O sea Lo que vemos en el cómic Es la historia previa al torneo Y cada personaje Tiene su propio mundo Su propia historia Pero con una profundidad tremenda Y luego de hecho Han ido evolucionando A lo largo de la saga El universo de Mortal Kombat Es espectacular O sea Es que el que no lo conoce No sabe lo que se pierde Porque es que es gigantesco Gigantesco Y Y ya en este primer juego Se veía bastante Ya te contaban Que Que Sansun Venía del mundo exterior Que Que no era un Una persona normal Volvemos que se convertía En los otros Le estupaba el alma Y demás Pero tal También se contaba De donde venía Goro Esos cuatro brazos Goro impresionaba muchísimo Muchísimo O sea Tú estabas jugando allí Al juego De ver Derrotando a los demás Y de repente Pues te salía Goro Y era como Tu muñeco Si era así Pues el bicho Era una cosa así Con cuatro brazos Te metía una hostia Te daba Tomar posa con media barra de vida Y tú pues Era básicamente un muñeco Pero bueno Luego venía Samsung Empezaba a convertirse en todo el mundo Se volvía loco Y tal Tenía un desarrollo Muy Muy curioso Y también estas pruebas Que te salían Del Test Your Might Que le iban saliendo En mitad del arcade Que tenías que Machacar los botones Para llenar la barra Y luego le dabas al botón de bloquear Y rompías lo que fuera Madera O metal O cualquier cosa de estas Y iba aumentando la dificultad Hasta que llegabas al bloque de diamante Y tú No puedo Lo que costaba romper El bloque de diamante Pero bueno Tenía sus técnicas Y sus cosas Y bueno Ya digo que A mí el tema de la sangre Y de la violencia Y todo eso Es algo que me Me da igual O sea Yo a los Fatalities Casi le veo las gracias Más que nada Aprender a hacerlos Lo que es la combinación Y luego hacerlo Pero que Este arranque la cabeza Al otro Y tal Y no sé qué Y pues son cosas Que me dan igual O sea No es que Es que mucha gente Dice No es que Los que son fans De Mortal Kombat Es porque están locos Y les gusta la sangre Y no sé qué Y digo No No Ni mucho menos Ya os digo yo Que el que se hace fan De Mortal Kombat Es por los personajes Ya no hablo solo De ser fan de Mortal Kombat Por la sangre Es que Lo que tiene Mortal Kombat de Gore Más que nada Es humor negro Ni siquiera Esa es otra cosa Ni siquiera Es Gore Violencia por violencia Es humor No es realmente Otra cosa Es humor negro Sí Humor negro Lo que tiene el juego Es eso Es mucho humor negro Y aparte Mucho humor Más Digamos Tipo troll Todos sabéis Como yo creo que Ya más o menos Nos vais conociendo A Edmund Bueno Creo que lo hemos hablado Mucho de él Si no le conocéis De verdad Recomiendo Seguirle en Twitter Porque es que Es un cabronazo O sea El tío es un tío El tío genial Estupendo No es un camilla No es un camilla Que bloquea a la gente Y tal Pero trolea Lo que no está escrito O sea Yo creo que no he visto Un desarrollador más troll En toda mi vida Y quien le conoce Ya de hace tiempo Y sabe leer Entre líneas Y sabe como trolea Y el sentido Del humor que tiene Muchas veces Puede enterarse De las cosas Con mucha antelación Yo supe el día Que le aprobaron El desarrollo Del Mortal Kombat X ¿Te acuerdas? Sí Te dije Hoy a Edmund Le han aprobado El desarrollo Del Mortal Kombat X ¿Vale? Por las cosas Que él estuvo poniendo En el Twitter O sea Nadie se percató Pero Dije Hoy lo que ha hecho Es que le han aprobado El proyecto Efectivamente Calculando Tantos meses después Dije Además Si lo está haciendo ya Acerté hasta el nombre Dije No me extrañaría nada Que lo llamara MKX X por 10 Y porque Lo de MKX Sonaría bien Podría ser un nombre Que se le ocurriera Y un día Puso La marca de un coche Que se De un modelo de coche Que se llamaba MKX Y claro La gente ¡Ah! El 10 El 10 El 10 Pero que todo eso Lo había venido Anticipando ya de meses ¿Viste? Y dije Mira Se lo aprobaron este día Ha ido troleando Dejando pistitas Y hasta el nombre Del juego De acerté Vamos Y tú sabes Que una vez Que ya lo vas conociendo Es un tipo genial Es un tipo genial Además A mí Yo creo que Lo que más me gusta de él Es que hace los juegos Como le da la gana Yo lo hemos comentado Aquí muchas veces ¿Verdad? Que el problema Que tenemos hoy en día Es esa manía Que tienen las compañías De querer contestar A todo el mundo Y de que si uno le dice Que Que en el próximo juego Sonic tiene que ser rosa Como espinete El espinete de su infancia Pues Ya o ya no Por suerte Ya se gasta Un poco más protegida Con esto Pero lo que hacen El siguiente Sonic rosa Ahí tenemos el caso Del Resident 7 Después de 12 años De quejas Absurdas Y de odio Pues Se acabó diseñando así Y yo lo que digo Es que hechos de menos Los tiempos En los que los desarrolladores No tenían prácticamente Contacto con los usuarios Y hacían lo que les daba La gana Es decir Yo hechos de menos Los tiempos En los que los juegos Los hacían Los programadores Y los desarrolladores No la gente Quejándose en internet ¿Eh? Y Edwin Tiene que tener esto muy claro Porque es que Pasa olímpicamente De lo que le diga la gente Pon a fulano Pon a mengano Déjame en paz Es que ¿Para qué bloqueáis? ¿Por qué me olvidéis? No sé qué Él hace lo que quiere Con el juego Y le sale bien Es decir Es como Lo que Como he contado Alguna vez de Miyamoto Que Miyamoto Dijo en una ocasión Que él no hacía Los juegos Que la gente quería Sino los juegos Que la gente quería Pero todavía no sabía Que los quería Es decir Él hace juegos buenos Él dijo literalmente Yo no hago los juegos Que la gente pide Hago los juegos Que la gente quiere Pero aún no lo sabe Exactamente Eso es La verdad es que Es una frase bastante potente Y Edwin Edwin Hace mucho Continuo De esta filosofía O sea Él hace el juego Que sabe que la gente Quiere Pero no el que la gente Le pide ¿De acuerdo? Entonces Podéis ir Mira Es que puede tuitear He visto un pájaro Por la ventana Veis los siguientes tweets Y son 200 tweets Pon a Sarina Pon a Fujin Pon no sé qué O sea Pidiéndole que ponga Tal personaje o cual Se le da igual todo Cuando ha tenido que escuchar A la gente Y al fandom Mi cosa es así Cuando él ha creído Conveniente hacerlo Lo ha hecho O sea Cuando ha dicho Vale Esto encaja bien Es una buena idea Vamos a meterlo Pero en cuanto a algo Le suena un poco Dice Fuera Y Bueno Yo esto lo podría Haber dicho más En un vídeo general De la saga Pero vamos Lo meto aquí Yo creo que Mortal Kombat Es la única saga De juegos Que a mí A mí personalmente No me ha decepcionado Nunca Nunca Incluso los juegos Que están así considerados Algo más malos Como el El Mythologies O el Special Forces A mí me gustan El Special Forces Que es un juego A medio terminar Raseado Que fue cuando se fue John Tobias Que lo dejaron ahí Y tal No es tan mal juego Es verdad Que se quedó Medio juego En el tintero Y había sido Mucho más grande Pero tú te pones A jugar al juego Sin saber todo eso Y dices Hostia Pues no está tan mal O sea Yo lo recomiendo Muchas veces De que lo juguéis Y en la época Me acuerdo Que gente Que no era habitual De Mortal Kombat Me decía Pues estoy probando El nuevo este Y tal Y digo Que no te gusta Y tal No, no Pues me está gustando Bastante Está curioso Como juego de acción Y tal Está detenido Y la gente Le considera El peor Mortal Kombat De la saga Bueno Luego está el Mortal Kombat Virtuology Sub-Zero Que ese es normal Que a la gente No le guste A ver Ese juego Tiene un fandom Bastante profundo Y tiene mucha importancia Argumentalmente En la saga 2006 también No No es lo mismo El problema De ese juego Es la dificultad Porque lo que hicieron Fue meterle El control habitual De los Mortal Kombat En un juego tipo Plataformas Y cosas así Y dices Bueno Si ya de por si Va a ser Es difícil Adaptarse a jugar A un juego De este tipo Con este control Por mucho que ya sepa Jugar a los de lucha Si encima Me metes Un nivel de dificultad Que flipas Como el que le metieron Pues el juego Se vuelve injugable Pero la gente Cuando lo Tiene su fandom El juego Y hay gente Que lo ama mucho Y por el propio Sistema de juego Y a mi El juego Me gusta O sea Es imposible Pasarse A ver Que se lo haya pasado Pero Pero el juego Me gusta Tiene No se Tiene Algo especial Y yo digo Que la trama En general Ve mucho De la saga O sea Es muy eje En la saga Pues bueno Vamos a volver a Mortal Kombat 1 Que nos perdemos Pues eso Que a mi Lo que más me llama De Mortal Kombat Es el universo El trasfondo Los personajes Es que un solo personaje Scorpion por ejemplo Mi favorito Podría ser el por si solo El protagonista De una saga De juegos Es que tiene una historia Tremenda De juego a juego Va evolucionando Va cambiando Un trasfondo brutal Yo eso no lo he visto En otros juegos de lucha En otros juegos de lucha La historia por ejemplo Es pues viene aquí Fulano Y quiere ser más fuerte Del mundo Y Mergano viene Y dice Pues quiere ser también El más fuerte del mundo Y este otro Está peleado con ese Y tal y no se que Pero te dan un mínimo Un mínimo O sea La excusa Para que se den de tortas Hombre Luego los evolucionan Si Pero que tampoco Profundizan demasiado Lo que es el personaje Aquí no Aquí te lo enganchan Con este Con el de allá Junta la trama Te crean un universo No hombre O sea El que de verdad Conocer un universo De Mortal Kombat Sabe que no es Lo habitual En un juego de este tipo De hecho Mortal Kombat En lo que son los juegos de lucha Se le quedan pequeños Mortal Kombat Es una saga Que da para juegos de aventuras De juegos grandes Por eso John Tobias inició La serie esta De los Mythologies Pero solo sacaron Tres juegos de este tipo Y No sacaron más Los dos primeros Tuvieron problemas El Shaolin Monks Lo es muy querido Por la gente Tiene bastante fandom Y yo creo que Mortal Kombat Da bastante margen Para juegos de lucha Mucho más Y es por eso Porque en un primer momento Desde este primer juego Cuidaron mucho Los personajes El diseño Los detalles Y bueno Hay cosas Que se quedaron Y después Se utilizaron En otros juegos Por ejemplo Querían meter a Jax En el Mortal Kombat 1 De hecho tenían al actor Al actor que lo haría De él en el 2 Iba Un vestido amarillo Lo curioso es que No se llamaba Jax Se llamaba Curtis Stryker ¿De qué suena ese nombre? Luego hicieron Otro luchador Con ese nombre Sub-Zero Originalmente Se llamaba Tundra Tundra es el El nombre Que le han dejado A su hermano O sea Sabéis que hay dos Sub-Zeros Está el original Del Mortal Kombat 1 Y luego estaba su hermano Y en juegos más recientes Tundra Es el apodo Que tenía ese Sub-Zero El hermano menor Hasta que Adoptó el nombre De Sub-Zero Cuando murió su hermano ¿Vale? O sea Esto es una trama tremenda Pero que veis Que siguen utilizando Cosas Perdidas De los conceptos Originales Las siguen utilizando Las haces Y bueno Luego Los secretos Las leyendas urbanas Los rumores Eso Ya en el primer Mortal Kombat Estaba pero muy presente Reptil básicamente Nació de De ver a la gente Fusionarse los sprites De De Scorpion y Sub-Zero Básicamente por un bug Y Dijeron Bueno pues vamos a meterlo Como un luchador oculto Y en revisiones sucesivas Del arcade Lo metieron Te podías enfrentar a él y tal O sea Lo metieron los desarrolladores Porque si vais a mezclar El amarillo y el azul De Sub-Zero Sale verde ¿Y qué vas a hacerlo? ¿Llamarlo Mocoman? Pues no Reptil Reptil Verde Y a ti es tu favorito ¿Verdad? Pues mira como nació Reptil Lo sé ya me lo has contado Muchas veces Pues A raíz de esto Empezaron toda la serie De abladurías Que si había Fatalities Secretos Que si había otros luchadores Que si no sé qué tal La mayoría La inmensa mayoría Eran mentira Pues eso Leyendas urbanas Pero hay una leyenda urbana Que caló bastante Y es que Había otro ninja más De color rojo Supongo que para completar El parchís No amarillo Azul Verde y rojo Hay otro ninja de color rojo Que salía Que era un bug de color De Scorpion En la tabla de arcade Había un parámetro raro Que se te van contando Los que Fatalities Que habías hecho Cuántas veces se había jugado Con tal luchador y tal Y era un parámetro Que ponía Air Max Que se supone Que hace alusión A error macro O sea un fallo De la paleta de colores O eso decía la gente Todo eso lo desmintieron Los desarrolladores Que tampoco te puedes fiar Porque con lo troll Que Seth Boone No te puedes fiar Pero bueno Eso ya está más que desmentido No, no es verdad O sea Air Max No está en Mortal Kombat 1 No hay ningún fallo Que haga que Scorpion Se vuelva de color rojo Que ellos sepan A lo mejor En algún arcade Se le fue la pinza En algún momento Y pasó Pero No era real Air Max no era real Y acabó siendo real A partir de todas Estas habladurías Y demás Lo acabaron convirtiendo En un personaje real De la saga O sea Y eso se ha mantenido En toda la serie O sea Hay varios luchadores Que vienen de ahí De conceptos perdidos O de Habladurías de la gente De leyendas urbanas Y Cosas así Hay quien dice No es que Mortal Kombat Son los Power Rangers Ninja No porque tienen Todos los Los colores Más de la mitad De esos Ninja de colores Vienen de rumores De estos Y cosas por el estilo Y bromas De los De los desarrolladores Como Reign Por ejemplo Como Reign Pero bueno Pues ya digo Cada luchador Tenía su Su propio universo Sus propias cosas Yo creo que No hay un luchador De Mortal Kombat Que no tenga su propio fandom Y ya pasaba en el 1 Siempre ves a gente Pidiendo Pero incluso Los más recónditos Personajes que apenas Han salido Uno de los juegos Pon a este Pon a este Pon a este El boom siempre calentando En los cascos Y eso es algo que pasa Desde el primero Que solo tenía 7 luchadores Pero oye Yo creo que estaban Muy bien Caracterizados ¿No? Lucan evidentemente Era El típico guiño A Bruce Lee Que no se La primera vez Que se lo han Se lo han metido Pero luego tenía Una historia Con un trasfondo Por detrás Mucho más elaborada O sea no era Simplemente un clon De Bruce Lee Metido ahí Luego el tema De Scorpion y Sub-Zero Que sí que es un Palette Swap De estos De colores como Ryu y Ken Pero tela La historia de cada uno Ya digo que uno solo de ellos Ya da para montarse Una saga entera aparte Sonia sustituyó a Jax Cuando descartaron a Jax Metieron a Sonia Como la chulí De Mortal Kombat Que yo no sé por qué En los juegos de lucha Sobre todo los de la época Cuando tú estabas jugando Al modo arcade Y te salía la tía Era la tía Ya me ha salido la tía Te pegaba una manta de leche Que flipabas Y te ganaban Es una cosa curiosa Yo no sé Si es que le dopaban Más la IA o qué Pero chulí Te inflaba patadas Y en Mortal Kombat Cuando te salía Sonia pues Te sonía por las cosas difíciles No sé por qué lo hacían Lo que no sé Es por qué solo metían Una tía No entiendo Pero bueno Y de milagro De milagro Porque le cedió El sitio Jax Básicamente Que luego a Jax Lo metieron en el 2 Pero bueno Que está muy bien Por cierto El personaje de Sonia Sobre todo en el 1 La Sonia del 1 Es la que más me gusta Luego ya en otros juegos Bueno Ya le dieron un aspecto Más como de Militar De adolescente No sé De hecho La que la hace de ella En Mortal Kombat 3 Es una chica playboy Pero en el 1 Que la actriz que hacía de ella Era 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 profesora de Erobit Pero también Bajaba a otras disciplinas Estaba amazada Era lo que cabe esperar De una militar Que se mete ahí En un torneo de estos ¿Vale? O sea Estaba fuerte Estaba fuerte Y era una mujer Con sus años Y O sea Lo que cabe esperar De un juego de lucha ¿Eh? No una con un bikini Ahí medio vestida Como pasan otros Y la historia del personaje Y tal Persiguiendo a Kane Y todo esto Pues tenía un Es como Chulí Chulí Se nota Que es una luchadora Tiene unas patorras De mete patada La leche Y eso es una de las cosas Que más me gusta del personaje Exactamente No es una muñequita bonita Exactamente Es una luchadora Es verdad Pero bueno Pues bueno Venga más que metieron a Sonia Y luego Pues Johnny Cage Ya os he dicho Amigo Johnny Cage Los restos de Jean-Claude Van Damme Del juego Que la gente Cada vez que le veía hacer el Ball Breakers este El rompebolas Hacían ¡Hala! Yo creo que Eso ha impresionado más a la gente Que algún Fatality Que La verdad es que el movimiento Estaba muy bien Y le acabas de pegar una hostia A la cámara de las tuyas Si no le meto hostias a la cámara Le ha hecho Le ha hecho lo de Johnny Cage Se lo ha hecho a la cámara ¿Verdad? Sí Bueno Pues era interesante Además es gracioso Porque cuando luchabas contra Sonia No lo podía hacer Hacía así Pero no se encogía Hombre yo me imagino Que un golpe ahí también Nos dolerá Sí, sí duele No tanto a lo mejor Pero dolerá Duele, duele, duele Pero de hecho En juegos más recientes Les da igualmente Les golpea igualmente Pero me hacía gracia Porque hacía así Pero no sacaba los brazos Me acuerdo que aquí está la pelvis Y está el hueso de la alegría Que te da Y duele Sí, bueno pues nosotros Aparte de eso Suma del otro dolor Bueno pero que eso Que le hacía gracia Porque lo podías hacer Para vacilar al otro Para agacharte Pero no hacía nada No, no le atacaba Y Keino Keino Que era el Terminator Todo el mundo llamaba Terminator Porque era como cuando Terminator Se queda Con la que era el descubierto La chapa Le da chapa Sí, es que todo eso Realmente tienen referencia Quizás fuese parte de inspiración No me extraña Hombre sí Pero que no No es un robot Sí, por de nada Keino lo que pasa Es que lleva un implante biónico En el ojo Y luego tiene mucho trasfondo Pero bueno Y bueno Raiden Raiden Que a mí es uno de los que más me gusta Mi favorito es Scorpion Mi favorito es un Scorpion Y Sub-Zero Eso ha sido así de siempre Pero Raiden Es mi tercer favorito Raiden tú lo veas Y dices A ver esto que viene De recoger arroz Ahí o no sé qué Y tal Empezaba a echar rayos Y chispas Y cosas de estas Y este tío Y luego ya la historia Es el dios del trueno De no sé qué Que en hecho juegan con eso En la película En la película Sale cuando sale Raiden La primera vez Y dice Soy un simple mendigo Me tienes miedo No sé qué Y la mierda Un simple mendigo Menudo es Christopher Lambert Muchas chispas Pues bueno Ya digo Y luego los jefes Claro Samsung y Goro Goro es El emblema de Mortal Kombat Prácticamente Con permiso de Scorpion Y Sub-Zero Y Samsung es Era muy cabrón Con lo de Podrase las armas de la gente Y convertirse en los otros Pero bueno Vamos a ir enseñando Más versiones Por aquí que tengo ¿No te parece un poco extraño Que Samsung Robase armas Y Samsung Nos robe la vida Bueno Samsung Sony Apple Los teléfonos móviles Se le va la olla Pero bueno Vamos con otras cosas Vamos a ir hablando ya de Diferencias entre versiones Y luego ya pues eso A lo mejor comenta Alguna curiosidad más Ya digo El de Mega Drive El primero que jugué En este caso Pues siempre estuvo La eterna polémica Que si era mejor El de Mega Drive O el de Super Nintendo Bueno yo creo que Esa polémica Fue la propia Nintendo La que la decidió Aquí lo tengo El de Super Está nuevecito Para que lo veáis bien Su cajita Completo y tal Este me lo encontré En un En un videoclub Hace ya bastantes años Y no daba crédito A lo que venía Me costó unos 5 euros Una cosa así Todavía tenía parte Del precinto colgando Y todo Está bien poluto Y aquí el de Mega Drive Ahí tenéis la cajita Todo muy bien Bueno pues la polémica Mortal Kombat fue un juego Que le dio muchas ventas A Mega Drive A Genesis En América Fue por así decirlo Pues igual que Street Fighter Le dio más ventas A Super Nintendo Porque salió antes En Super Nintendo Cuando salió Mortal Kombat La gente lo que buscaba Era la versión de Mega Drive Por culpa de Nintendo Esto lo decía La propia Nintendo En el momento Que obligaron A censurar el juego Inclinaron la balanza A favor de Mega Drive Y mucha gente Se compró la Mega Drive Para jugar al Mortal Kombat 1 O sea Al margen de como sea Luego cada versión Que ahora ya entraré En detalles técnicos El simple hecho De no tener sangre En el de Super Nintendo Que es que no hay Ni con truco O sea Lo único que hay por ahí Es mods y cosas así Y hacks Pero que no No había forma En el de Mega Drive Se podía con un truco Y es que El simple hecho De que se pudiera Con un truco Le daba todavía más Misticismo Y más Sensación de prohibido Al asunto Porque lo que hacíamos Los chavales En la época Era pasarnos El código ese De la sangre Para que el juego Fuera como nadie Quería que lo vieras Si te habían censurado El juego Pero tú podías Meter un truco Para que se quitara La censura Era como rebeldía Como en plan Pues ahora lo quiero Ver más todavía Y el El abacab Aquel Ese código secreto Que también estaba Luego el Dular Podrías hacerlo De otra forma Pues le añadía La sangre al juego Que luego en realidad Pues eran cuatro goterones Y cambiaba los fatalities Pero bueno De hecho el de Super Nintendo Tiene los fatalities adaptados Para hacerlos sin sangre No son iguales Hay algunos que sí Como el de Scorpion Pero el de Sub-Zero Por ejemplo No es igual El de Sub-Zero Que luego lo usaron en el 2 Lo que hace es que le congela Y le rompe la cabeza De un golpe Que todo por la tontería De que no haya sangre Porque igualmente Matas al rival No matas igualmente La tontería de Nintendo De que no puede haber sangre No puede haber sangre No puede haber sangre Mira como en el 2 Luego recularon Aunque bueno En Japón en el 2 Todavía estaba censura super Pero Aprendieron la lección Y es por eso Y es por también Yo creo que no es tanto Cosa de Nintendo Sino de la enorme polémica Que se desató No, no Pero claro Pero la polémica Y si el de Megadive Está censura de base Pero luego estaba el truco Pero ese truco Está ahí porque Sega Lo permitió Si el truco Hubiera estado Si el truco Hubiera estado En Super Nintendo El juego no hubiera salido Ni con truco Ni con nada Eso no lo sacáis Ahí fueron muy listos Jugándola No lo desean Por un lado Respetaron la norma Adictiva Porque Entonces si fueron legales Porque lo censuraron Pero luego dejaban Esa puerta abierta Ahí Y menuda A ver si le salió bien La jugada En cuanto a lo que es El juego así Entre diferencias Entre el de Mega Y el de Super Las dos versiones Están muy bien Pero Aparte del tema De la sangre Y demás El de Mega Drive Por ejemplo Yo le veo una presentación Más parecida a la de Arcade En el sentido De que están las pantallas De inicio La de Goro Y todo esto Las bios De los luchadores Con su fotito Y demás Que en el Arcade Son vídeos Son pequeños vídeos Como si fueran GIFs de hoy en día Que sale el luchador Haciendo ahí Alguna cosa y tal Y le veo una presentación Más parecida A la del Arcade El de Super Como que la tiene De otro estilo Pero luego Lo que son los combates El de Super Pues bueno Aprovechan los colores De Super Nintendo Y lo que es visualmente O sea Lo que es la foto Tú tiras la foto Se vería mejor Mejores colores Más definidos Se ven más detalles En el fondo Se ven torchas ardiendo Detallitos de esos Pero el El de Mega Drive Hay una cosa Que no se suele comentar mucho Y es que Cambia las físicas Yo no sé por qué No sé si por cómo Está hecho el juego Por qué O por qué Pero cambia las físicas En el de Mega Drive Por ejemplo Las físicas son más Como las del Arcade Por ejemplo Tú le das una patada A un luchador Y ves como En cuanto el pie Entra en contacto Con el luchador Se la come En el Super Nintendo No En el Super Nintendo A lo mejor Le metes el pie Hasta el tobillo Antes de que se la coman Por ejemplo Cuando haces el torpedo De Raider Se ve como que sale raro Hace así Y sale así como Si estuviera muy pegado Al suelo Como creo que Las físicas Están raras Yo no creo que sea Por la consola Sino por cómo está hecha Esta vestida Y luego otra cosa Que pasa Supongo que a lo mejor Dependerá De que mando Estés más acostumbrado Porque yo en su día Los jugaba en Mega Drive Ahora ya no Ya he jugado Todas las versiones Y me da igual Pero en su día Los jugaba en Mega Drive Y cuando yo me puse Por primera vez El de Super Nintendo Dije Dios mío Es que no me sale Ni una magia La de Scorpion Y gracias Pero cosas como La de Sub-Zero Y tal Digo es que no me sale Si yo esta magia La he hecho así En consola de Sega De Sony Y aquí ahora no me sale No hay manera No hay manera Me costaba un montón Hacer las magias Pero eso puede ser Por la costumbre Por la cruz Hombre claro Que se acostumbrara en su día A jugarlo Pues haría así Pam pam Y si le das un mando De Mega Drive Y dices Pues si esto no sale Va mal A lo que te acostumbrarás Y eso es tontería El único inconveniente En materia de mando Es que en Mega Drive Jugaras con el de 3 botones Y aún así Bueno Se podía jugar medianamente bien Pero ya se estaba preparado Para el mando de 6 botones De hecho fue de los primeros juegos Preparados para el mando de 6 botones No te lo especifica en la caja Pero tú usas un mando de 6 botones Y funciona Yo me compre Cuando de 6 botones Para jugarlo en Mortal Kombat Y bueno Ya digo que gráficamente Se ve mejor Pero yo noto El de Mega Drive Un poco más fluido Sobre todo Y en las físicas Lo que es el tema de físicas Y se las noto un poco mejor Luego hay otra cosa Que tiene el de Mega Drive Que a mí me llama mucho la atención Realmente no me había fijado Hasta hace Bueno ya hace ya Unos cuantos años Pero hasta tiempos más modernos Que fue jugando además Al de Mega CD Al hablar del de Mega CD Y dije Hostia esto es un efecto Que está solo en el de Mega CD No me había percatado yo de esto O sea Había visto en su día Pero no me No había caído en ello Y dije Esto no estaba en el de Mega Drive Y me puse el de Mega Drive Y estaba Que es Las sombras de los luchadores A que no os habéis fijado nunca Las sombras de los luchadores Del Mortal Kombat 1 de Mega Drive Hacerlo ¿Por qué? Tú ves las sombras en el arcade Y es una sombra negra En el arcade O sea Ya no te digo en el de Super Es una mancha negra ¿Vale? Pero en el de Mega Drive Adopta la forma del luchador Los movimientos del luchador Igual que la sombra negra en el arcade Va adoptando los movimientos Pero es que en el de Mega Drive La sombra es transparente Que dices Este efecto Lo lógico hubiera sido Que lo metieran en Super Nintendo Aprovechando que tiraba de transparencias Y meter una sombra transparente Pero es que está en el de Mega Drive Es decir La sombra no solo se adapta A los movimientos del luchador Perfectamente Sino que es que Ves el suelo Ves que es una oscuridad No es un borrón negro Eso te lo he enseñado yo a ti Yo no tengo ni pa' joler La idea de cómo está hecho Le he preguntado a gente De todo tipo Oye Cómo están hechas las Incluso gente que sabe Sabía técnicamente De estas cosas Incluso ha programado Para Mega Drive Y mira Pues podría estar hecha así O utilizando este truco Y tal Pero la verdad es que No sé cómo está hecho Fijaos En serio Si no lo habéis hecho nunca Coger El de Mega Drive O el de Mega Drive Pues son muy parecidos Y fijaos en las sombras Mira Como siguen al luchador Imitan los movimientos Y son transparentes Dejan ver el suelo ¿Tú cómo crees Que puede estar hecho eso? Te diría que con trama Pero no se ve tramado No, no, no es trama No es trama No es esto de los puntitos De no No está hecho así Es una transparencia No sé cómo está hecho Estará con algún truco A lo mejor son dos planos No lo sé Un plano más oscuro Y otro más claro Y la sombra Es en realidad Un agujero entre los dos No lo sé No sé cómo está hecho Pero está hecho Tú lo estás viendo Y estás viendo Que está hecho así Y dices ¿Pero cómo hicieron eso? Obviamente tiene que ser un truco Porque Mega Drive No, no Pero es que Ni en el arcade Ni en los posteriores Ni en el 2 Ni en el 3 Pero es que ni en Mega Drive Se volvió a hacer eso Sombras transparentes En el Mortal Kombat 1 De Mega Drive Y de Mega CD Y luego en el Ya hubo que ir hasta Hay que ir hasta El Trilogy De Playstation Para ver sombras Transparentes Que en el de Saturn Son tramas O sea Yo no sé Cómo puñetas Lo hicieron Pero lo hicieron Alguna técnica rara Tendría ¿No? Y bueno O sea Entre las dos versiones En... En este caso Yo prefiero La de Mega Drive Por el... Porque estoy más acostumbrado Armando también Y por el tema Que digo De la fluidez Y de las físicas Pero el de Super Nintendo Está muy bien O sea Si no queréis jugar De Mega Drive Y queréis jugar Al de Super Nintendo No hay ningún problema Además que ya digo Que lo de la sangre Es algo que En cuanto llevas Un par de minutos jugando Ya te da igual Si te fijas Si sale sangre O si sale Nocilla O lo que sea Te da igual No te fijas ¿Verdad? Sale un líquido blanco Yo eso Lo veo peor Que la sangre Lo pone que sudo Si ya Bueno Pues eso Que son detalles Que luego no te fijas Pero vamos En su día Le dieron ventaja Al juego En el caso del 1 Prefiero la versión De Mega Drive En el 2 Yo creo que la de Super Está un poco mejor hecha Se puede preferir El de Mega Drive También Pero bueno Ya cuando hablemos Del 2 Ya entremos en detalles Pero en el 1 Prefiero el de Mega Drive Y Por encima De la versión De Mega Drive En consolas Yo me quedo con este Vamos a sacarlo Que no tengo europeo Pero tengo el El americano Y el japonés Ahora lo sacaré El de Mega CD Este es el americano El de Sega CD Vale Mirad Que pedazo de caja Bueno Que venid del otro lado Del charco Esto es más normal Para vosotros Pero el de aquí Hombre Algunos juegos de Mega CD Europeo Llegaron con estas cajas Los primeros Ahí tenemos el Chukro Pero no era lo habitual Vale Esponjita dentro Para que no baile el disco Y ahí está Ese pedazo de disco Con el dragón Y hay publicidad De la lucha libre De la época Que había un juego De Mega CD De lucha libre Y metieron publicidad Ahí está Curioso todo Que en los Juegos americanos De Mega CD Igual que los de Saturn El manual Es la portada ¿Veis? Es el manual Mira aquí Si ahí están Los dibujillos Estos que digo yo ¿Veis? Dibujillos como este De aquí abajo De la esquina ¿Ese de ahí? Eso los hacía John Tobias Están por ahí O sea Están en otros sitios Sabía yo Mira Si por todo el juego Si están Se ve que es en el de Mega Donde no están ¿Veis? Todos estos dibujillos De los personajes Los hacía el propio John Tobias Y se ve totalmente de cómic Totalmente de cómic Pero totalmente Si es que son del cómic Claro Estos dibujos están sacados Directamente del cómic Que hizo él Pero que es típico estilo De cómic De superhéroes americanos Quiero decir Sí Ahí la intro Con Samsung Chupando almas Tenía argentina Chupando al Max Sí Chupando al Max Bueno Pues ya digo Que yo me quedo Con esta versión Porque es Es igual que el de Mega Drive Ya tiene todo lo que tiene El de Mega Drive Pero tiene la banda sonora Del arcade Eso sí Descolocada Los temas están El que los puso Dijo Pues este queda bien aquí Este allí Y lo puso como le dio la gana Pero la banda sonora Del arcade Luego efectos de voz Y eso también tiene Que no tiene el de Mega Apenas Pues este sí los tiene Y algunas cosas Que pierde el de Mega Drive También las tiene Como las antorchas Que decía antes En los fondos O la animación De Sub-Zero En el de Mega Drive Es corpido en Sub-Zero La animación de andar Es igual Aquí recupera La animación de Sub-Zero Que en el de Super Sí está O cuando ganas En el escenario Que está Samsung En el trono El del trono de Samsung No el de los monjes El que está en el Samsung En el centro Cuando acaba el combate Pues aplaude Como en el arcade Y en el de Super Esos detallitos Se lo metieron Pero la gente Suele denostar esta versión Por una sencilla razón Los tiempos de carga A ver Los tiempos de carga En esta versión Lo que es entre combates No se nota Carga un poquito Al principio Pero incluso menos De lo que tarda Por ejemplo Luego los de Saturo PlayStation Que te sale el Loading este Pero luego una vez Que ya empieza el combate No te carga en mitad del combate Ni te da problemas Ni nada El único punto En el que esta versión Se hace en pesar Los tiempos de carga Y se podría haber hecho bien Yo creo que Porque está más optimizado Cuando te enfrentas A Samsung Porque cuando te enfrentas A Samsung Cada vez que se transforma En alguien Tiene que cargar Te ha tardado Un segundo o dos Pero tiene que cargar Y es un coñazo Porque los que habéis jugado Al de Mega Drive Sabéis que Samsung Está todo el rato Mutando Entonces en este Lo mejor que puedes hacer Es intentar cargártelo Lo más rápido posible Para que no esté ahí Porque cada vez que eso Tiene que cargar Y es un Bastante molesto Podría haberse optimizado Haberse hecho bien En el sentido de que Por ejemplo Solo se pueda convertir en ti O solo en un rival concreto O limitar la transformación No sé Cualquier cosa Como de hecho Esos trucos por ejemplo Los son utilizados En el Mortal Kombat 9 En el Mortal Kombat 9 Samsung no carga Las transformaciones Porque carga luchadores Que te han salido antes En la torre Que ya estaban cargados En la memoria de la consola Y te carga a ti Pues trucos de ese tipo Podrían haber usado Pero no lo optimizaron Ese es el único punto De todo el juego En el que los tiempos de carga Son molestos En el resto del juego Puedes jugar sin problemas Además aquí No hace falta Ni el truco de la sangre La tienes ya metida ¿Y soy yo? ¿O este es el primer sitio Donde sale la canción De Mortal Kombat? La de la película No El primero no Es el único Este es el único Mortal Kombat En el que sale El famoso tema De la película De Mortal Kombat Y de hecho Salió antes Que en la película Hay varias pistas De audio extras Que no suenan Durante el juego Aunque si suenan En la intro En la intro Sale un vídeo Como un anuncio Del juego Que por cierto Salen imágenes De la versión De Super Nintendo Si quieren ver Imágenes de Super Nintendo En un Mega C Después sale ahí Y en el trailer Ese anuncio Que sale Y se utilizan Como intro Suena la música De la película Que por cierto El vídeo está muy comprimido Se ve muy mal No sé Pero yo en Mega C He visto vídeos Bastante mejores Pero bueno Lo metieron ahí Como extra Y tampoco se complicaron Mucho Es curioso Que ese tema Sea por lo que Todo el mundo Reconoce Mortal Kombat Y en los juegos Aquí es el único Siguiente Ya digo El único juego De Mortal Kombat Que tiene ese tema De la película Es este Que además trae Creo que son cuatro Versiones distintas Con muestras En el CD Entonces puedes escuchar Las pistas de audio Y las trae ahí Ya digo Que yo de todas Las versiones De consola De la época La que prefiero Es esta El Mega CD Porque salvo Que te vayas a cargar A Samsung Te vayas a pasar En modo arcade Y se puede jugar O sea Tampoco es que Que lo que Que hayáis jugado En Saturo Playstation Estáis acostumbrados A los tiempos de carga Y más cuando sale El puñetero Samsung Yo siempre lo he dicho Samsung no se lleva bien Con los CDs No se lleva bien Con los compatis Samsung era de cartucho Era de la vieja escuela Era un sopla cartucho De estos Pero bueno Aquí tengo El japonés Ya digo Me falta el europeo Vamos a sacarlo Yo creo que este No sé si Ya habíamos enseñado En vídeos anteriores Creo que sí Vamos a ver Ahí está Mortal Kombat 1 De Mega CD Japones Que quiero el de aquí El europeo Claro Pero Es difícil De conseguir Ahí lo tenéis Da bastante reflejo Pero bueno No creo que más o menos Se ve Pues bueno No cambia mucho Es prácticamente igual Al japonés Pero bueno Tiene que enseñarlo Pues una curiosidad La portada es genial Sí, la portada es genial Además tienen Las tres versiones Tienen la misma portada ¿Veis ahí el disco? Con ese fondo plateado El disco El dragón de Mortal Kombat Es el disco La portada es preciosa Las tres versiones Americanas Japonesas Y europeas Tienen la misma portada Cosa que también pasa Con el normal Te habéis visto Que todas las versiones Tienen el dragón este Naranjito Pues ya sé que antes También el de Game Gear Y ahora Por aquí tengo El de Master System Que hay mucha gente Que ve esto Y dice Ostras ¿Ves que no es el de Mega Drive? Master System Ahí está Dices Ostras ¿Había Mortal Kombat De Master System? Esto lo suele decir Gente del otro lado Del charco Sí Aquí en Europa Sí salió Y en Brasil De hecho el 2 También está Está ahí Y el 3 Está en Brasil Los porteaban Del de los de Game Gear Pues sí Aquí salió Y de hecho salió Con las demás versiones Es como el de Game Gear Pero sin el zoom Es decir Se juega mejor Yo Para jugar al Mortal Kombat 1 En 8 bits Si hubiera jugado esta versión Prefiero el de Master Prefiero bastante el de Master Se ve bastante bien Gráficamente se ve muy bien No creo que se vean Las fotos estas de aquí Son muy pequeñitas A ver Vale Es una Master System Le cuesta moverlo Vale No es No va perfecto De acuerdo Va un poco a tirones Y tal Pero oye Para que no pudiera Permitirse una versión mejor Te digo que gráficamente Se ve muy bien Le falta Le falta Keino Como personaje jugable Igual que el de Game Gear Solo hay 6 luchadores Pero bueno Me fijando por dentro Ahí está Tuchito y manual La verdad La verdad que Claro Si viene la gente Y te dice Ay que malo Prefiero el de Mega Drive O el de Super Y los ha jodido Claro Y el arcade Si me apuras Pero coño Para quien No tuviera esas consolas Pues era una buena forma De jugar al juego Que en este también estaba el truco de la sangre Por cierto En el de Game Gear Y en el de Master Para que veas que es cosa de SEGA En el de Master y Game Gear También estaba el truco de la sangre También estuvo en NES Pirata Pero estaba Pirata 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 Luego el 1 de Game Boy Suelto no lo tengo Pero tengo esto Que ya lo hemos enseñado alguna vez Se llama Mortal Kombat 1 y 2 Pues te trae el 1 y el 2 En un solo cartucho Como veis por ahí atrás El 1 y el 2 Lo tengo metido aquí en una fundita de estas de plástico Porque tengo otro cartucho suelto Cuando quiero jugar utilizo ese cartucho Pero este que está completo Pues lo dejo aquí bien guardadito Preservadito Y demás Evidentemente la versión de Game Boy Es la más floja Porque es que Tiene las limitaciones En el 8 bit Pero encima es que ni siquiera tiene colores Scorpion y Sub Zero Los tienes que distinguir por el nombre Pero hombre Para una Game Boy Te digo lo mismo que el de Master Y el de Game Gear Si quien tuviera una Game Boy Y no tuviera otra forma de jugar al juego Pues está muy bien Y no se juega mal A ver No se juega también como otras versiones Pero se deja jugar Se puede jugar En esta versión de Game Boy El que falta es Johnny Cage De Kei no si está Pero no está Johnny Cage Es curioso Pero bueno Cuando hablemos de Mortal Kombat 2 Lo volveré a sacar Para hablar de la versión de Game Boy De Mortal Kombat 2 Porque tampoco tengo Mortal Kombat 2 suelto Los tengo en este particular combo Yo recuerdo haber jugado Yo recuerdo haber jugado en Mortal Kombat 1 de NES En un Toysara Tenía puesto allí una consola Que estaba metido dentro de un expositor Así que no se veía cual era Y tenía puesto en Mortal Kombat 1 de NES Y yo flipé en aquel momento Que anda mira si salió en NES No lo sabía Pero era pirata Luego más tarde lo busqué Y era pirata Probablemente Pero vamos O sea que es Mortal Kombat De 8 bits de mi infancia Es el de NES Ya podríamos buscarlo Como curiosidad Pero pirata A ti que te gustan los piratas ya Pirata Y que tenemos el Mortal Kombat Mythology SQ3 de Mega Day Mortal Kombat 5 ese Pero no se si se podrá encontrar solo Habrá que encontrar algún cartucho Esto de 99,9 juegos No se Pero bueno aquí está El Mortal Kombat 1 de Game Boy Que si que vale Que limita mucho Pero oye Para que no pudiera jugarlo de otra forma Pues ahí está Y también tengo por aquí El de Amiga El de Amiga es muy parecido al de Mega Drive Tanto el 1 como el 2 están porteados a partir del de Mega Drive Lo que pasa es que Que bueno Eso que son No son los disquetes Como veis Viene en dos disquetes ¿Eh? ¿Qué significa esto? Que si quieres jugar una cosa u otra Tienes que andar cambiando de disquete Aunque se quejan de los tiempos de carga de los CDs Del de Mega CD No han convivido con los disquetes Ni con las cintas de cassette Por lo que se ve ¿Eh? Esos tiempos de carga Esos si eran tiempos de carga Los dos segundos que tal O tres que tal El Mortal Kombat de Mega CD En convertir a Samsung En uno en otro Esos no son tiempos de carga Estos son tiempos de carga El que haya tenido un Spectrum y estas cosas Y se haya aliado a meter cintas Sabe lo que son los tiempos de carga ¿Verdad? Bueno pues ahí está Con su cajota grande Por lo visto La de PC es más o menos igual La caja de la versión de PC Es más o menos igual Pero no la tengo Bueno pues aquí está De hecho este El 1 y el 2 de Amiga Creo que fueron Si no el primero O el primero Los primeros juegos de Amiga que tuvimos Antes incluso de tener Amiga Que ya lo hemos conseguido En tiempos recientes Y bueno Versiones no quedan más Ya digo Aquí está el de Game Gear Que enseñé antes Que es el americano Por cierto Veis aquí la bandita Morada No tengo el europeo Pero el cartucho es igual O sea lo que es el juego Lo mismo Y también por aquí Lo he sacado Como curiosidad El Midway Arcade 3s De PSP Incluye el Mortal Kombat 1 El de arcade Emulado Para que juegues en PSP Tras Mortal Kombat 1 El 2 y el 3 Pero el 3 es normal Que en el juego Te especifica Que es el Ultimate Y no Es el 3 normal Y de hecho en el Yo compré este de PSP Pensando que venía el Ultimate Porque en el Midway Arcade 3s O 2 También te pone Que es el este Y es el 3 normal Y de hecho No trae el 1 Porque el 1 Luego lo metieron En la versión especial Del Deception Bueno Hicieron un cacao tremendo Pero bueno Aquí se metieron los 3 Pero otra vez Volvieron a meter la pata Y debieron confundir la ROM Del Ultimate Con la del 3 Y otra vez metieron en el 3 Pero bueno Mira Podéis jugar a los 3 primeros Mortal Kombat en PSP Junto con un montón De clásicos De otros Como está Starlet Star Rampage Paperboy El Just No sé La verdad que Para que tenga PSP Pues está interesante Podéis jugar a los arcades Ahí Es emulación Y no va mal No va mal Para ser PSP La verdad que Yo creo que está casi Mejor emulado esto Que el Que el Mortal Kombat Al arcade colección Este que salió En Play 3 y 360 Que tenía unos parones Y unas cosas Pero no va mal Entre lo que cabe No va mal Luego está aquel remake Que empezaron a hacer Del Mortal Kombat 1 Cuando sacaron El Mortal Kombat Arca de Colección Que se canceló Y iban a remaquear los 3 Iban a remaquear los 3 Y andan por ahí Las fotos Los vemos Las pongo en el vídeo Si las encuentro Estaban remaqueando Los 3 Mortal Kombat clásicos Por así decirlo Estaban remaqueando Y fue cuando Quebró Midway Y se acabó el proyecto Y yo tengo la teoría De que de eso Dijeron directamente Pues mira Para remaquearlo así En plan con actores y tal Que hoy en día Esto a la gente Le va a chocar demasiado Vamos a hacer un remake En condiciones Y de esa idea Surgió el Mortal Kombat 9 Es probable Porque el Mortal Kombat 9 Básicamente es un remake De los 3 primeros Mortal Kombat Pero a la vez Es una secuela Pero a la vez Es un reboot No Se le llama reboot Pero no lo es Es Yo estoy investigando esto Y es un Reboot Se le llama Reboot Con comillas a esto Y porque he encontrado Que a esto se le llama Reboot Con comillas Y no reboot a secas Porque es lo que se hizo Con Star Trek Cuando sacaron las películas Estas nuevas de Star Trek Las más recientes Dijeron Hombre Pues Continuar es complicado Vamos a volver Vamos a volver a A los personajes originales Pero No queremos reiniciar la serie Entonces lo que hicieron Es como que se Van atrás Pero Hasco Y le da la película Bueno Si no la habéis visto Pues vamos Es que lo del Mortal Kombat 9 O sea De la película Voy a hablar del Mortal Kombat 9 Pero vamos Es que se van atrás En el tiempo Y crean una línea Temporal paralela Es decir No es que borre La otra Que es lo que hace Normalmente un reboot Un reboot Lo que hace es reiniciarla Y destruir la línea principal No Esta lo que hace Es volver atrás Y crear otra línea Paralela A la historia original Pero que de hecho Necesita de la historia original Y de sus conexiones Con ella Para tener sentido Y para ir tirando No voy a polear la película Para que no la haya visto Pero Lo que hicieron en el 9 Fue esto Y a mi la verdad Es que me parece Lo mejor que podían hacer Me tuvieron una idea genial Porque la verdad Es que después del Mortal Kombat Armageddon Que el propio nombre del juego Lo dice Armageddon No sabían ya muy bien Por donde Tirar las cosas Porque se fue todo a la mierda Y que mejor que volver atrás Ofrecer Ese remake Que le quería a la gente Al mismo tiempo Warner Como acaba de comprar la licencia Pues lo que quería Era un poco Reiniciar las cosas También tiraron De ese concepto de reboot Pero no destruyeron La trama original Se lo hicieron muy bien Y es que el Mortal Kombat Se prestaba perfectamente A estas cosas De viajes temporales Y cambios Y cosas así Igual que esta 3 Pues bueno Yo creo que lo hicieron muy bien Y bueno Por supuesto Ahí el Mortal Kombat 1 Pues está remakeado muy bien Esos escenarios Tan Tan míticos Como el de la huelida de Goro Con ese esqueleto ahí Los ojitos brillantes Del fondo Que años más tarde Ya subimos lo que eran Recesar el Mortal Kombat Soundly Monks Y el Mortal Kombat Soundly Monks Empieza donde termina Mortal Kombat 1 Y luego sigue la historia Del 2 Pero tiene muchas cosas Del 1 Escenarios y cosas Del 1 También Como que el 1 Ha estado presente ahí Toda la serie Y por cierto No es cronológicamente El título más antiguo De la saga Antes hablaba del Mythologies Y el Mythologies Es anterior cronológicamente Al 1 Y el Special Forces También O sea Cronológicamente De hecho el Mythologies Y el Special Forces No se han visto afectados Por el Reboot Del 9 Porque son anteriores Al 1 Y este reinicio Se va al 1 El Mythologies Está en las dos Líneas temporales En el Special Forces Da un poco igual Porque la trama No influye No tiene apenas trama Pero el Mythologies Que tiene mucha importancia En la serie Es la cabecera La base De las dos líneas temporales De hecho tiene bastante peso En la nueva línea temporal Mucho En las dos En las dos Pero en la nueva En la nueva también Más diría yo Que en la anterior Si por eso No hay tantos fans Que piden un remake Del Mythologies Precisamente para evitar Estos problemas De jugabilidad Y que Adaptar los dos Pero a Ed Boon No le gustan estas cosas Nunca ha sido de reediciones Ni cosas así Le gusta hacer cosas nuevas No Aparte En el Mythologies Era más un proyecto De John Tobias Y él ya no está en el equipo Ed Boon era ahí Pues él estaba haciendo Mortal Kombat 4 Y Tobias se fue A dirigir el Mythologies Como que van cada uno Por otro tema Pero bueno A lo mejor algún día Lo tenemos Y bueno De Mortal Kombat 1 Pues ya digo Podría tirarme aquí Horas contando curiosidades Y anécdotas ¿Verdad? Pero... Yo creo que lo principal Está bien contadito Sí ¿Tú quieres contar algo de él? ¿Cómo lo conociste o algo? Bueno No ¿Cómo lo conocí? No Porque yo conocí Mortal Kombat Por la película Yo vi la película Como tanta gente Me gustó Luego en mi disco de los 300 juegos Estaba Mortal Kombat Y ¡Ay! Mira la película ¡Qué guay! ¡Goro! ¡Mira! ¡Va a salir Goro! ¡Goro! Bueno nos gustaba mucho de la película Claro Hay que especificar Nos podían haber enseñado Ya los enseñaré en otro vídeo En la época salió un VHS Cuando salió la película Salió un VHS de animación Seguro que los que lo vivieron Se acordaron Porque lo vendían además En los catálogos de game Igual que en los juegos Te vendían en el VHS de Mortal Kombat Que era una película de animación De dibujitos Que tenía escenas CG De CG de la época O sea Hoy en día Cuidado Cuando salga una de esas escenas de CG Porque os podéis quedar ciegos Te saltan los ojos los polígonos Pero en su día Pues hombre Eran Eran sorprendentes El resto de la película Es animación Esto se Esta película Es prácticamente el cómic Está basada en el cómic Y lo que hace es contar La historia previa De la película Del torneo Porque la De hecho Más adaptada A la película Es como una especie De prólogo De la película Termina donde empieza La película Más que el juego Pero vamos Es como si fuera el cómic El cómic es un prólogo Del juego Pues igual Y la película Pues lo que hace Mezclar el 1 y el 2 Y lo que se saca Del chucho Lo que se saca Del culo Evidentemente A ver Probablemente sea Una de las veces Que mejor se haya llevado Un juego Una película Pero Eso no es Significa que sea Algo bueno Porque sabemos Lo que pasa Normalmente cuando se lleva Un juego Una película Pero la gente Le tiene cariño La recuerda con cariño Yo en su día Me la vi Me la vi en el estreno Me gustó Es que como película En general está bien Es divertida La cosa es que No es demasiado fiel Al juego ¿En qué cambia? Me invita muchas cosas ¿En qué cambia? Para los que hayáis visto La película Y queréis saber Más o menos Detalles Lucas le dan protagonismo Ya digo Absoluto Absoluto Esto del tema De que es el descendiente De Kunlao y tal No No Lucas en los juegos No es descendiente De Kunlao El que es descendiente De Kunlao Es Kunlao El de sombrerito De metal Que empieza a salir En el 2 Ese es el descendiente De Kunlao original Que murió a mano De Goro 500 años antes ¿Vale? Esto es así En los juegos En las películas Y series y demás No En las películas Y series y demás El descendiente De Kunlao es Lucan Porque le dio a ellos Por ahí Porque quedaba más épico ¿No? No sé Luego El tema de Scorpion Y Subcero Samsung los tiene Ahí como marionetas Nada Nada O sea no eran Esbirros de Samsung Subcero Es enviar al torneo A matar a Samsung Lo envían los Lin Kuei A matar a Samsung Como misión secreta Y lo que hace es Ponerse a las órdenes De Samsung Pero con la intención De matarlo Porque están los Lin Kuei Con pinchas Con Samsung Y él Pero en realidad Quieren matarlo Para aprovecharse De su este Y a Scorpion Y a Scorpion Le veis con él Salir ahí En plan amiguitos Y tal Al principio Con el arpón y tal Y luego se va A por Johnny Cage No Scorpion Va a por Subcero A por Subcero Y a por Subcero Y no le interesa nada más Va a matarlo Y de hecho lo mata Subcero muere En el portaco Maduro Es el único Es Sí Bueno Ahora se le presume muerto Luego no está muerto Y Samsung tampoco Porque rejuvenece Luego en el 2 Y tal Es el único Que realmente muere En el 1 Es Subcero Y no lo mata Lucan Como en la película Lo mata Scorpion El Subcero A partir del 2 Ya no es el mismo Subcero Es el hermano El que decía antes El Tundra este Es D-Han El B-Han es el original Es que los confundo B-Han es el del Mortal Kombat 1 Que es el del Mythologies también Y Coelianan es el que sale A partir del 2 Y B-Han Pues pasa a ser Noob Saibot Pedazo spoiler Pedazo spoiler Pedazo spoiler Que yo no me enteré de esto Hasta el Mortal Kombat Deception O sea Es que Ya al Mortal Kombat Deception Te pasas el El juego Con Con Noob Smoke El equipo que hace Noob Saibot de Smoke Y te dice Noob Saibot El Subcero original Y hacéis ¿Eh? ¿Pero cómo? ¡Hostia! Empiezas a atar cabos Y a decir Claro Por eso Noob Saibot El primer juego que sale Es en el 2 Luego dices Ostras Y por eso en el Mythologies Pasa esto Y por eso la historia De Noob Saibot Te cuenta esto otro En tal juego Empiezas a atar cabos Y a tal Y decís La madre que los parió La que tenía en Aquilia Y hasta el Decepción No te enteras Tela Marinera Y si Noob Saibot Es el Subcero del 1 Después de que Se lo cargará Scorpio Digamos que vuelve Como él Lo resucita Quachi Tela Y el Subcero Que desde entonces Pues es el del 2 El hermano Tunda El Subcero del 2 No es el de la infancia No Eso no se lo origina Para que veáis La profundidad Y las cosas que tiene esto Y bueno Yo esto lo he contado Así muy por encima Muy resumido Pero como Pongáis a enterar La historia del Mythologies Por eso digo Que es tan importante Algún día tenemos que hacer Un vídeo Sin hablar de los juegos Simplemente contando La trama De Mortal Kombat Si Si se puede hacer Además así para que La gente la entienda Porque también es un poco Enrevesada Y a veces la gente se guía Dice bueno Pero ese Subcero ¿Quién es? ¿Y este por qué es esto? Y no sabemos Quién es de los dos Se vuelven locos Pero Es normal Tantas vueltas cada Después de tantos años Y No me digáis No es que Como ya ha empezado A partir del 9 No me hace falta Conocerme la historia original Si que os hace falta Si que os hace falta Pues si no No entendéis las cosas Que pasan en el 9 Porque Repetimos El 9 Es una secuela Mira para que os hagáis Idea De como son las cosas Yo cuando jugué el 9 Me di cuenta de algo Que no había Resolutamente A nadie más Reparar en ello Dije Pero Pero es que esto es así Míralo Está ahí Y nadie más Pareció darse cuenta ¡Kwanchi! ¿Qué cojones Hacía Kwanchi allí? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué estaba allí? Si Kwanchi no salía Los Mortal Kombat originales ¿Por qué estaba allí? Y además con su aspecto Moderno No del 4 Que es el que tendría En esa época Como en el Mythology Sino con el aspecto Que tiene en el En el Deadly Alliance Incluidos los tatuajes Que se hace él En la tumba En el Deadly Alliance En la intro ¿Por qué está ese Kwanchi ahí? ¿Eh? Nadie se dio cuenta de eso Oye Es que Kwanchi No se explica cómo Pero Kwanchi Es del futuro El Kwanchi del 9 Es de algún modo Si no que le manda Por eso se ve en el final Así no que hablando con él Y le dice Nuestro plan ha salido A pedir de boca Y tal Algo hace Que todavía no está del todo explicado Que lo que hace es ¿En el 10? Yo es que el 10 no lo he jugado todavía En el 10 No Bueno en otra vez jugar con ellos Pero no lo termina de explicar Lo mismo te sueltan luego El spoiler En plan Nusaibot Pero Lo que te hacen es eso O sea De algún modo Ese Kwanchi Es el del futuro No sé si es que le transfiere Si no tiene El poder De hacer viajar a la gente En el tiempo Eso no se dice Nunca Pero lo puede hacer En el final de Reptil del 4 Se ve Y Y ese Kwanchi Es el del futuro Y ese Kwanchi Igual que Raiden Está intentando cambiar Las cosas Para que sea como en el futuro Kwanchi también Lo está haciendo Y todas las cosas Que van cambiando De la trama Están o relacionadas Con Raiden Que tiene Raiden Misiones del futuro O Kwanchi Que las ha cambiado Y en el X Y Anda Y eso la gente No se da cuenta ¿Para qué? Si es un Kwanchi Me acuerdo que se lo ha preguntado A John Bogle Porque lo tengo ahí en el Twitter John Bogle es un tipo genial Él se responde siempre Es un tipo Super afable Responde a todo el mundo Tú le dices Le preguntas algo Y te responde Edwin Tiene más seguidos Y tal Y no suele responder Tiene más agudio Pero él sí Y le pregunté eso Le dije ¿Por qué tiene Kwanchi Los tatuajes del del Y el aspecto del del Y no será Kwanchi del futuro Y no me respondió O sea Yo creo que siempre Que le he dicho algo Ha respondido Y lo podéis ver Responde a todo el mundo Y ese Es justo Eso no me lo respondió Antes de salir el 10 Por supuesto Es como si alguien le pregunta Cuando salió el Mortal Kombat 2 Si no usa ibot de su cero No te va a decir nada No, yo me callo Y me lo guardo Para el día que suelte el pepino Pero además Es que se ve Es evidente Es evidente Que ese Kwanchi Es el que ha ido manipulando La historia Y luego se ve Como todos los cambios Afectan en el 9 Y en el 10 Y todo Saber Lo que iba a pasar Jodido calvo Cabeza huevo Lo que sabe La que lío Pues bueno Iba a contarte Una cosa Y se me ha olvidado Porque te has puesto a hablar Y se me ha olvidado Una anécdota curiosa Que me he acordado Cuando he sacado este Y es que en la época Yo vi en revistas Que anunciaban esto Además Lo llamaba Mortal Kombat Combo Uno más dos Para Cosolas grandes Para Mega Drive y Super Que yo cuando vi eso Dije Que puñetas esto Pasa como con el Sonic Drift ¿Te acuerdas? El Sonic Drift de Mega Drive Que os lo he contado Que venían los catálogos de game O sea de centro mail Venía la portada Del Sonic Drift de Mega Drive Como anunciado De que iba a salir Y eso no salió nunca Bueno pues hicieron eso Con este Con el 1 y 2 Y dije Ostras ¿Qué van a hacer? Van a sacar un Un pack O sea Una fusión del 1 y del 2 Como luego pasa Como en el trío O sea que Puedes usar los personajes Del 1 y del 2 Y los escenarios del 1 y del 2 O es un cartucho Que trae los dos O que es esto Y al final Luego se salió en Game Boy A lo mejor Estuvo planificado Pues Cartuchos recopilatorios No eran algo poco común Podrían haberlo hecho Perfectamente Pero al final Se salió en Game Boy No lo sé Podría haber sido ¿Quién lo sabe? Debimos estar algo Por ahí perdido Y no Todavía no se ha descubierto Del universo de Mortal Kombat Del mundo de Mortal Kombat De los juegos Todavía se siguen Encontrando cosas Se siguen encontrando Trucos en los juegos Y cosas por el estilo Hay cosas todavía Que no se saben Hay Fatality Combinaciones de Fatality Que no se conocen O de la saga No del 1 Y la saga Desde luego Tiene secretos Y cosas Para aburrir Yo os recomiendo Ahí una serie de vídeos Ahí Ya que estáis en Youtube Cuando terminéis este Si queréis Lo vais al buscador Y se llama The History of Mortal Kombat Es Creo que se llama Mortal Kombat Secrets Puede ser La cuenta Son vídeos muy currados Y además van juego por juego Contando la historia Contando esto que os he dicho yo aquí Y otras cosas O sea Están en inglés Pero está muy currado ¿Tú te acuerdas de esos vídeos Que te pasé alguno? Pues yo recomiendo verlos Y bueno ¿Nos dejamos algo de hablar Del Mortal Kombat 1 por aquí? Creo que no Bueno Iremos avanzando por la saga Ya digo El siguiente con el 2 Bueno sí Sí Podemos decir Que con toda la polémica De la sangre y tal Aparte de que se montó Un revuelo enorme Pero no es simplemente Que haya un revuelo Sino que hubo El abogado este Jack Thompson Creo que se llamaba No me acuerdo Que era El cabecilla de la organización Anti-videojuegos Protector de la infancia Ese tipo de cosas Que luego al final Ha terminado Metido en temas de corrupción Y tal Pero bueno Eso no era lo que quería decir La cosa es que Hubo una campaña enorme En Estados Unidos En contra de los videojuegos Tomando como ejemplo Mortal Kombat Y que decía Que los videojuegos Eran algo así Como la droga Para los niños Etcétera Etcétera Y por culpa de eso Que también pasó Luego con Doom Y Carmageddon Y juegos de estos Pero es un montón de veces Pero es una cosa Pero esto empezó Con Mortal Kombat Pero la cosa es que A partir de esa polémica Se instauró La calificación por edades En los videojuegos Sí, ahora cuando Mortal Kombat fue el primer juego Que la tuvo, ¿no? Sí Fue con el que se empezó A este americano El sistema de calificación De edades allí Se hizo a raíz de Mortal Kombat Para evitar estas cosas La LSRB, ¿no? No, el SPA es ese de aquí El SRB es El SRB americano Aquí no es PEGI Era antes El SPA era aquí antes De hecho, en el Mortal Kombat 2 Creo que ya viene Sí Voy a sacarlo Que lo tengo aquí a mano ¿Veis? No sé si se verá Voy a sacarlo El SRB es el americano El SPA era el europeo Antes del PEGI Tengo que sacar el PEGI Porque aquí en Europa Cada país tenía Un sistema de regulación Al principio tenían este Ahí se va a ver No sé si se verá Aquí ¿Vale? Ahí lo pone El SPA Con la bandera europea Y ahí las edades recomendadas En el 1 no viene esto Porque se hizo a partir del 1 Pero ya en el 2 venía Y sí, en América es el SRB Aquí hoy en día se utiliza el PEGI Aquí este el PEGI El PEGI O PEGI O PEGI O PEGI Y bueno pues En el Reino Unido creo que todavía no se utilizaba hasta hace unos años Empezando a utilizarlo En el Reino Unido mira Ya que lo tengo aquí Utilizaban esto En el Mortal Kombat Antes En el Resident 4 antes Y te van eso Es el sistema Bueno y en Y en Alemania En Alemania En Alemania usan el USK Que a mí me cabrea muchísimo El USK Aquí ya mucha otra gente Porque mira Me pones en una esquinita El PEGI Que no molesta O la cosa esta y tal Y dices Bueno pues aquí la edad recomendada y tal Me parece muy bien El problema es que debe ser que en Alemania Los padres deben ser ciegos Todos Todos Entonces no te ponen un USK así En una esquinita Te ponen uno así Que te tapa media portada ¿Verdad? En carne En colores ¡Pah! Te tapa media portada Colores no en verde Según la edad El color cambia Bueno yo que solo los he visto verdes Pues los hay de otros colores Entonces esto por ejemplo Pasa con los juegos de Nintendo Cuando compras una edición coleccionista de Nintendo La de Bayonetta por ejemplo Cuando te compras una edición coleccionista de Nintendo Para Europa Te viene con todos los sistemas de calificación de edades El PEGI El de no se que Y te viene el USK enorme Entonces tú coges la portada del juego Y media portada del juego Son sistemas de calificación de edades Este especialmente el USK Y ¡Pah! En todo el medio En Suihang es su portada exclusiva para Alemania por eso Bueno y en Alemania el tema de la censura Está... es horrible O sea yo creo que es donde más censura ha habido De hecho creo que el Mortal Kombat 2 no salió Entre Alemania y Australia El Mortal Kombat 2 me parece que en Alemania no salió La verdad que estaba prohibido Estuvo prohibido durante mucho tiempo La gente eso tenía que importar No pues desde luego el tema de la ponémica del 1 Ya has visto Le trajo bastante cola Y todavía no tenemos las consecuencias En nuestro sistema de calificación de edades Que ojo Ya no son los que te tapen media portada Ha habido veces que se han modificado juegos Y no pocas Bastantes más de las habituales Que se han modificado juegos Para adaptarlos a nuestro sistema de calificación de edades Eso que se hace en el cine igualmente El Shadow the Hedgehog Este era bastante más bestia Pero querían una calificación de edades más baja Para que pudiera vender más Y le rebajaron la violencia Es lo que pasa en el cine Hay muy pocas películas para mayores de 18 años La mayoría son para mayores de 13 Cuando... Porque se pierden un porcentaje grande de público Sí Cuando meten referencias a House of the Death En juegos de SEGA En el All Star Racing En el de tenis y tal ¿Qué has hecho? Moverme Ha crujido el móvil este Que suena como una... No, es esto Ventosidad, pero... Es que estoy como en un cojín que roza De hecho, es la cama del gato Un cojín Es la cama del gato Claro Puedo enseñarla, eh Mira, mira Las legumbres Que no he comido legumbres Habíamos comido hamburguesas En fin Pues eso, que... Uy, qué móvil Pero... ¿Puede dejar de destruir las cosas por un momento, por favor? No Son las 5 de la mañana Sí, es tardecito Dios, no tenemos que levantar las 10 Ella, mientras sigue ahí con sus penas Y contando su vida a todo el mundo Pues eso, ¿qué estaba yo contando? De lo de las edades Ah, sí Ha habido incluso recopilatorios Que han traído menos juegos aquí en sus versiones europeas Por el tema de edades Por ejemplo, en el... En el Sony Mega Collection Plus De Play 2 y de Xbox Originalmente iban a venir los 3 Streets of Rage y el Boranza Oros Como extras Eso viene en Japón En aquí en Occidente Para conseguir una calificación de edades bajas Los quitaron Y metieron los 2 Vector Porque claro, un juego de ladrones Y un... Y los Streets of Rage Pues eso no podía salir Y cuando le digo Cuando quiere meterse a referencias al House of the Dead En el... En el... En el Star Racing Y cosas así No puede poner The House of the Dead Porque hay palabras Que están prohibidas En Alemania ¿Cómo? Death Death O Coop Con Virtua Coop También No sé por qué Coop Es una palabra prohibida No lo entiendo Pero lo cambian a Virtua Squad Y House of the Dead Lo cambian a Kurian Mansion Pero todo eso Para que veáis Por todas estas chorradas de... De cuestiones de edades Que encima nos llegan a nosotros Sin tener culpa ninguna Ya ves tú Que me importan a mí Que a los alemanes les moleste Que ponga policía en la caja del juego Pues nos fastidia Muchas veces Pero bueno Todo eso viene de aquello Algo más que nos quede De este primer Mortal Kombat Me está dormiendo al culo Hola No Que yo sepa No, vamos Tú sabrás Eres experto en Mortal Kombat Tú el... Tú el primero... ¿Cómo lo conociste? Ah, sí Ah, sí Eso era lo que iba a contar Que antes me cortaste el rollo Mira, Teli Me moló Luego encontré el juego En el disco de los 300 juegos Y me moló Aunque me molaba mucho más El 2 y sobre todo el 3 Del Ultimate Es el mi favorito Pero el 1 también Tú... Tú me estás decepcionando ¿Por qué? ¿Has acabado ya con lo que estabas contando? No Bueno, sigue Ahora te digo por qué me has decepcionado Luego Lo que realmente me hizo enamorarme Del primer Mortal Kombat Porque al jugarlo el 1 Como que es el que menos me gustaba De hecho es el que menos me gusta De los clásicos Pero el que me hizo que me gustase mucho Fue el combate mortaz Eso es a lo que me estaba decepcionando Digo, todo lo que llevamos de vídeo Todavía no has hablado del combate mortaz Ahora venga ¿Qué es el combate mortaz? Cuéntalo El combate mortaz Es un hack Mortaz Acabo en ese Es un hack Hecho por Chasnego Translation Son ese equipo De traducción Si se puede llamar así Estate quieta Vale, vale No es lo que te mueves Tengo la espina de la mía Te lo he dicho Y el culo Tengo que moverme Que es un Un equipo de traducción español De principios de los 2000 Desgraciadamente ya no Ya no hacen nada Que se dedicaban a traducir los juegos Pero no simplemente a traducirlos en español Sino a traducirlos Chasnego Como yo decía En plan cachondeo Y entre muchos otros juegos De ellos los más famosos es El La leyenda Leyenda de la cerda Leyenda con ellos Leyenda de la cerda Yo creo que es el juego más famoso De los que han hecho ellos Y estaba el combate mortaz Estaba Junkie Island Que era su versión de Monkey Island Junkie Island Junkie Island Estaba Aliento de Paz Aliento de Paz Había muchos Por ahí andaran todavía ¿No? Si, si andan por ahí Ya son más difíciles de encontrar Pero bueno Y estaba el combate mortaz Es un humor muy de aquí Y a lo mejor por ahí no sentimos Si, es un humor muy español Pero bueno Estaba el Tecno Atleti Que era una versión del Tecmo World Cup ¿Cómo se llaman? Tecmo World Cup Tecmo World Cup Total Estaba el combate mortaz Que es su traducción Chasnego De mortaz con más uno De Mega Drive De Mega Drive Y es la leche Obviamente lo cambian todo Los nombres todos Le da Cambian la historia Cambian todo Pero es muy divertido Lo que hace es cambiar los textos Si, cambian los textos No es otra cosa Pero ya solo con eso Por ejemplo Mi favorito era en Germán Que era el hombre del contador de la luz El electricista Que es Raiden Después estaba Kago Kago en vez de Keino Si, que es Keino Que les entomaron un gaspazo De Samsung Y iba a vengarse de él Si De Samsung Luego estaba Sonia Que era puta Directamente Le llamaban puta Se llamaban puta No sé, hay mucho Yo creo que he jugado mucho más Al combate mortaz Que han muerto al combate Y cuando se me apetece jugar Mortal Kombat 1 Me pongo el combate mortaz Porque me parto el culo con ello Me encanta Decir que Y Scorpia y Pondaheri Si Scorpia y Pondaheri Gran Scorpio y su cero Muy bueno Cuéntalo Cuéntalo De dónde viene eso Son dos discotecas De bacalao Son dos discotecas de la época Tenían ahí su rivalidad en la época La ruta del bacalao De Chimo Bayo y eso Las cosas de la infancia Muy bueno Muy bueno Para mí la ópera cumbre De Charneo Translation Es El litri en busca de los drogobas Han perdido sus jugadores Original De hecho Cien por cien por ello El cago era el Johnny Cage ¿No? He dicho yo el Keino No Johnny Cago Johnny Cago Era el estreñío Que era Johnny Cage Después Keino no me acuerdo Como lo pusieron La verdad No me acuerdo Me acuerdo que era un fan De Terminator Sí, era un fan de Terminator No, Sonia no era puta Era Furcia Eso es verdad Furcia Furcia con I y Y Pero no Espérate Se llamaba Furcia Pero cuando ganaba Salía puta Wins No, puta ganó O una cosa así No decía Furcia Hacía puta Por eso me acuerdo De puta ¿Y Lucan era Chis Norris? No Algo de eso era Chinao 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 me parece Bueno, no me acuerdo exactamente de eso Creo que puede ser que haga un gameplay Estoy muy mala jugándolo Pero es que ese juego hay que enseñarlo Hay que enseñarlo Que no cambia nada más Que solo cambia los textos En serio Hay que enseñarlo Ese juego tal cual Que con los textos cambiados Es genial Y cuando le hacías el truco de la sangre Ponía algo de molamazo ¿No? El truco de molamazo Algo de eso era Algo de la cola El tomate Una cosa así El queso El queso Algo de eso ponía Queso activado Queso activado Ponía Lo cambiabas en el menú Del Dular Code Ponía queso Ponía un off Sí Muy bueno Pero bueno Eso Tal combate mortal Que la ópera prima De esta gente Es el de En busca de los drogoban Que ya que estoy Me hago autopublicidad Que me hice Yo me hice un Let's Play entero Comentado de ese juego Y no lo conoce ni Cristo Y no los ha visto ni Cristo Porque nadie lo conoce Pero está subido en el canal Bueno Partes están subidos en el canal Porque otros los tuve que borrar Por copyright Pero los subí en el canal alternativo Y en la En la lista de reproducción De Ash, Bad, Play, Day Que donde tengo mis let's plays Comentado Están linkeados los vídeos Que faltan del otro canal Así que lo podéis ver entero Sin problema ¿Vale? Bueno, pues ya he metido ya su spam Es mi spam Pero es que ya no es que Quiero que me veáis Jugarlo Es que quiero que veáis el juego Me da igual ¿Dónde? Si encontráis otro canal Que lo haya subido Que gusta más Lo veis ahí Pero aunque no creo Porque no lo conoce ni Cristo Ya digo Es un humor muy de aquí Sí O sea, si sois de por ahí A lo mejor no pilláis las referencias Pero... Ah, y para más datos todavía Esta gente Cuando se hartaron de hackear juegos Hicieron la frikipedia Así que la frikipedia Que ya Este escase en paz Ya no existe La borraron Por culpa de muchos problemas Que tuvieron con la edad Y tal Pero la frikipedia Es algo muy mítico De la primera década De los 2000 en España Del internet de tu infancia Del internet de mi infancia Y es de ellos Bueno Es mi infancia A mí me han criado chasnego Así he salido Ya Bueno Pues ya está Soy fan del crash ¿Hm? Fue Total Ya está Ya hemos acabado con el mortal coma de uno No, ya estoy fangileando Me da igual Estoy fangileando de los chasnego Pero chasnego Pues bueno Ya digo El vídeo de Mega Drive Lo haremos más adelante No os preocupéis Pero por cuestiones técnicas Pues lo hemos dejado Un poco más para tarde Pero lo haremos De hecho Lo más probable Es que la semana que viene Tampoco Sí Sí Y ya vamos despidiendo el vídeo Con esto ¿No? La semana que viene Yo creo que el tema es ¿Te dará tiempo? En una semana Yo creo que sí Si no hay contratiempos De algún tipo O cambios de alguna cosa Algo que influya El tema de la siguiente semana Está bastante claro Porque mirad Lo que asoma por aquí En plan Toastie De Mortal Kombat ¡Tustie! ¿Qué es eso? Ahora sí de siete ¡No me lo he comprado! ¿Eh? No lo he comprado ni nada Me lo han prestado ¿Vale? No lo ha prestado un amigo Que le mandamos un saludo ¿Verdad? Hola Rafa Este sí es Rafa Ese sí es Rafa Yo no soy Rafa Que me llaman Rafa Alguien en los comentarios No sé por qué Se han peñado Y se han cabezonado Que yo soy Rafa Y no, yo no soy Rafa Rafa es el que me ha dejado esto ¿Eh? Pues bueno Nos lo ha prestado ¿Vale? No digo más Ya se va a jugar Y probablemente El vídeo del lunes siguiente Que Dios nos coja Confesados Pues bueno ¿Hago más? Antes de que me sumerja En el terror de la infancia Y de la nocilla Y de las velas De la cuarta dimensión Oye, ¿te imaginas Una de esas de este Con este? Joder, sería la puta hostia Una traducción Del Resident 7 Con el charnego De estos Sería genial Cualquier juego Es mil veces mejor Si está charnegado Con morritos de cerdo Y la taja de vinagre No lo va a entender nadie Imagínate Los bakers Doblado el juego así Imagínate los bakers hablando Me encantaría Ah, y está el El Doom Con las voces de Chiquito No, era el Quake No me acuerdo si era el Quake O el Doom Con Chiquito De la Cazada Chiquito de la Cazada Es que son geniales Todas son putas obras de arte Qué pena Los que no vean El otro lado de Charco Están diciendo Estos dos borrachos ¿De dónde se han escapado? ¿Qué manicomio? Bueno, no entiendo absolutamente nada Pero aquí es que son cosas muy españolas Mucha carpa de aquí de España Y demás Joder Es que en el En el litri Te enfrentas a Aznar Es un borrachos Es el Yo no me acuerdo Cómo se llamaba El Tiro de la Infancia Soy igual que el resident 1 De vuestra infancia Quita, bicho El mire usted El mire usted del bosque Bueno, ya sigue ahí con sus películas Por favor, tenéis que jugar Ver lo que sea El litri El litri en busca de los drogoban perdidos De verdad Es un mashup Por favor Bueno Pues mientras vosotros buscáis esas cosas De la infancia de Az Yo voy a ver si Qué pasa con esto ¿Vale? Pues eso A lo mejor si en una semana Si no pasa algo Yo que sé A lo mejor explota el sol Y morimos todos No lo sé Puede pasar Pero Si no hay contratiempos De algún tipo En una semana Pues Habrá que hablar de Resident 7 Yo os lo dije Lo prometí Dije Yo el juego no lo voy a comprar De salida Si acaso Más adelante de segunda mano Cuando esté barato Bueno, a lo mejor No lo juegas y te mola Y te lo quieres comprar A lo mejor sí Mira, puede pasar Yo no me cierro la puerta Yo lo he dicho Lo he dicho montones de veces Yo no me cierro la puerta Mira, a lo mejor ahora me lo juego Y me gusta Y digo Venga Vamos a comprarlo Y nos vamos a comprarlo nuevo No lo dejo ahí Cerrado He dicho muchas veces Cuando me veis por ahí hablando del juego Que el 95% de las cosas que digo Son de las tonterías que dice la gente No del juego en sí O sea, yo siempre lo he dicho Del juego solo lo haré cuando me lo haya pasado Y ahí está ¿Eh? Para pasárselo Como me lo han dejado No nos ha salido gratis Me han dejado unas lejitas Eso sí Habrá que jugarlo un poco contra el reloj Pero bueno No creo que tenga falta ¿Eh? Dicen que es muy largo mes Pero bueno Pues eso Que en una semanita Pues ya estará este ahí ¿Eh? Y además hablaremos de todo lo que está pasando Que veis mucho jaleo con las ventas La gente no se entera de lo que está pasando Los medios cuentan lo que les da la gana Y hay que contar Eso son datos objetivos Usted no gusta el juego Es así Y ya está Eso Indiferentemente Aunque yo venga el lunes que viene Como una Aquí Que me hayan dado las siete cosas O venga vomitando una nocilla por los ojos Indiferentemente de lo que pase Eso ya ha pasado El tema de las ventas es así Y se tratará objetivamente Con los datos Que es lo que hay O sea, no se puede Hablar de otra forma ¿De acuerdo? Sí Pues eso Ahí en siete días Vendrá la infancia Y la vieja con la linterna Asustándonos ¿Vale? Bueno ¿Algo más? Ya nego Mira Ya que Esto pues ahí ves el PEGI ¿No? Ese es el sistema de calificación Europeo Luego aquí por detrás Se especifican ahí Lo que es Si es Lenguaje SOED Violencia Tal Lenguaje SOED Es evidente que es por lo que Hickel Hombre Lenguaje SOED Que te llaman de todo Menos guapo Bueno pues eso Bueno, creo que guapo también alguna vez ¿Ah sí? ¿Sabes? Lo típico Ven guapo Que te voy a dar la cena Cosas así No mete la puta cena Pues nada Que eso Ahí está ¿Eh? Para una semana Si no hay apocalipsis Ni cosas que cambien el mundo La rotación del mundo Y esas cosas Pues A ver si para entonces ya lo hemos acabado Y Ya hablamos de él En fin Nada más ¿No? Nada más Pues venga Ya nos vemos en el siguiente vídeo No sé si subiremos alguno pequeñito entre semana Y ya digo No os preocupéis Que el de Mega Drive va a salir Tan temprano O sea Si no es la semana que viene por Resident 7 Pues será la siguiente Pero terminará cayendo Y luego ya pondremos encuesta nueva Para ver cuál es el siguiente sistema ¿Te parece? Sí Pues bueno De Mortal Kombat No sale ya Super Nintendo de alguna vez Porque está ahí Se ha quedado como dos o tres veces a las puertas Y Sí De hecho esta vez se ha quedado a muy poquitos votos De Mega Drive Hombre está ahí Que casi 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 Pero al final nunca cae A ver si está la vez Es la La que sale Sí Ah Pues antes de terminar Una cosa que se me estaba olvidando Eh Por hacer una especie de ranking rápido De versiones de Mortal Kombat 1 Eh ¿Cuál serían quizá las más recomendables? Que eso Llevo todo el vídeo Intentando Para que no se me olvide Y Ya bueno Lo meto aquí al final en un momento Evidentemente la mejor versión es el arcade Eso no hace falta ni que lo explique yo Ni que lo cuente nadie El arcade es el arcade Y es el que hay Hay gente que prefiere Las músicas como suenan En el de Mega Drive O en el de Super Porque es el de su infancia O por lo que sea Pero La mejor versión es el arcade El siguiente sería El de PC Que es Una conversión digamos Más fiel Al arcade original Que tuvimos en la época Luego Yo ya lo he dicho Yo me quedo con la de Mega C Eh Porque el tema de los tiempos de carga Yo creo que se ve compensado con otras cosas Que no Que es que esos tiempos de carga Solo afectan con Samsung ¿Vale? Luego El de Mega Drive Por tema de Principalmente de censura Si luego ya preferís jugar al Con un mando o con otro O os gusta más el de Super Nintendo Pues no pasa nada Porque son prácticamente iguales El siguiente sería el de Super Pero vamos Esto Como vosotros queráis Y el de Amiga ¿Dónde lo mete? Si lo mete Espérate Espérate Hija mía Que prisa tiene Vale Si Si lo hubiera puesto por encima Pero bueno Eh No Ahora te cuento Si el de Super Pues bueno Los gusta más Te lo acostumbramos a control y tal No hay ningún problema Igual lo de la censura y tal Pero vamos Objetivamente Yo creo que el tema de la censura Tira bastante Además que es que el de Mega Drive No se Tiene detallitos No es mejor en todo Ni mucho menos Pero Yo creo que sus ventajas Compensan Sus efectos Luego Si podríamos ya poner el de Amiga El de Amiga Ya digo que es que Lo que pasa es eso Está hecho a partir del de Mega Drive Está muy bien Está como versión y tal Pero el tema de los disquetes En un juego de lucha Ya digo Si os molestan Los 3 segundos de carga Del de Mega CD Aquí tenéis que estar cambiando De disquetes y tal Pues bueno Aparte que El tema de mandos Hasta que encontréis un mando Con botones suficientes Pues Me voy a tener que jugar con el El teclado ¿No? Pues yo creo que los mandos de Amiga Creo que no tenían Más de 2 o 3 botones Bueno No le valían los de Mega Drive Si pero no se si lo reconoce Tenemos que hacer pruebas con todo eso Y os diremos Pero vamos La versión está muy bien Pero No aprovecha la Amiga Es el problema Es la versión Que no aprovecha la Amiga Es un Por del de Mega Drive Entonces pues Para lo bueno Y para lo malo Más o menos Como el de Mega Drive Siguiente versión Digo Que hace aquí el Mortal Kombat 2 Que lo he sacado antes Para las edades y tal Siguiente versión En la de Scalafone Pues El de Master System Que sería la mejor De las versiones de 8 bits Bueno La de Nes No la has probado Pero es que el Nes Es pirata Ya Pero es muy currado Para ser pirata Si pero Que estamos hablando De las versiones oficiales No vamos a meter el Mortal Kombat 1 Tampoco No Hay que meterlo Está por encima del Mortal Kombat 1 Oficial De verdad Bueno Luego iré al de Game Gear Que el de Game Gear Ya digo Que prefiero el de Master Por el tema del zoom Se ve mejor Se ve más pantalla y tal Pero bueno El siguiente sería el de Game Gear Y el de Game Boy Pero es que claro Por el último Pero por motivos evidentes Es que la pobre Bastante hizo Bastante bien va el juego en ella Evidentemente Es que si ni siquiera Tiene color Pero vamos Como juego de Game Boy De lucha Está muy bien Ahí no hay ningún problema Pues digamos Que ese sería El ranking Ya digo Este luego Del de PSP El Midway Arcade Pues bueno Si lo podéis jugar Ahí en portátil Está muy bien Y si no El Mortal Kombat Arcade Collection Que está en Play 3 y 360 Que bueno No emula totalmente bien Pero Se puede jugar Y además es el arcade Y bueno Eso sería más o menos Un ranking de versiones Ya digo Que lo que es el de Mega el de Super No os volváis locos En los comentarios ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Porque depende mucho De quién lo prefiera Yo prefiero el de Mega Drive No porque sea de la infancia Ni todo eso Sino por estas cosas Que he estado Explicando ¿No? De las Físicas El control Yo estoy más adaptado Al de Mega Drive Y cosas así Pero que yo entiendo Perfectamente Que prefiero el de Super Me viene alguien Y me dice No pues yo prefiero el de Super No me tienes que dar Más explicaciones Y yo lo entiendo Igual que en el 2 O sea Yo creo que Objetivamente el de Super Es un poco mejor Está un poco más currado Que el de Mega Drive Podría haber sido mejor Pero lo hicieron Como lo hicieron Y yo prefiero jugarlo En Mega Drive Por el tema del mando Simplemente No por otra cosa O sea que cada uno Luego prefiere jugarlo En una versión diferente Vale Pero ahí no tenemos Una diferencia grande Como puede pasar Por ejemplo Yo que sé Entre el arcade Y el de Amiga O sea No es una diferencia enorme ¿Vale? Porque ahí no tenemos Unos problemas En serio O sea ya digo Yo entre la versión De Mega Drive Y la de Super Me quedo con la de Mega CD ¿No? Por mucho que tenga Esos tiempos de carga En el puñetero Sansu Porque ya se podía Estar quietecito Y dejar de cambiarse Y desplotar ¿Eh? Los Sansu Un Galaxy Note Desplotan Los tres Tú tienes sueño Y hay que irse a dormir A cinco Pues bueno Nos tenemos que la alta A diez Bueno Nos vamos al sobre A dormir Nos vemos en una semanita Con Ay que no abrimos las ventanas Para que esté más iluminado Porque es de noche Si nos dicen eso Que abramos las ventanas Para que dé la luz Digo sí Pues sí Claro Si a las cinco de la mañana Hay una luz tremenda O sea Esto es el polo norte O algo de eso En fin Pues bueno En una semanita nos vemos ¿No? ¿Algo más que añadir? Tengo sueño Pues eso Que se va a dormir Nos vemos en siguientes vídeos Para recobrar la infancia Y dar susto Y hasta la próxima ¡Nosilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!